Y si fría la noche te puedes quedar El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo Claro como el rayo de sol contra mis ventanas Te siento Fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo Que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar Listo tu sos como la mañana Buenos días Santa Cruz, ¿cómo están gente linda? Un super regreso iniciando un martes 6 de marzo aquí en el Día de Revista Buenos días, Caterina, bienvenida de regreso Gracias, el equipo ya está completo Muy bien, yo como siempre contentísima de amanecer Aquí con ustedes y poder despertar a todo Santa Cruz Un fuerte abrazo para todos ustedes Y muchísimas gracias por arrancar este día martes junto a nosotros ¿Cómo están? Un beso enorme a todos Santa Cruz que ya se levanta junto a nosotros La noticia que movió la jornada de ayer a las 3 horas con 40 minutos Y nos sorprendió a muchos y seguramente ustedes lo vieron a través de nuestro medio de comunicación Que vio la primicia a través de nuestros avances informativos a la hora y también a través de las redes sociales Fue la fuga de los reos de Palma Sola Todos estos detalles se los vamos a contar hoy en la información completa en el día La revista Es correcto, así es Y nosotros tenemos que saludar también a nuestros colegas Así es Vamos a saludar a nuestro colega de trabajo, Alexis Mendía ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Buenos días, Santa Cruz, ¿cómo están? Muy buenos días Contentísimo de retornar a nuestra casa, a nuestro hogar sin duda alguna Y poder ingresar a través de las pantallas de Bolivisión al suyo Ahí donde usted está todavía durmiendo, descansando Ya preparando el desayuno para los chicos, para llevarlos al colegio Tal vez usted que es un joven universitario ya está preparándose con el práctico Y no durmió toda la noche porque hoy tiene un parcial, un examen Puede ser ¿Cómo le va? Buenos días Escríbanos cómo amanece este martes, segundo día de la semana Ya están nuestras redes sociales habilitadas El número de WhatsApp, anóteselo bien Aquí abajo, 691-25706 Para que podamos revisar por favor la información completísima Y usted conectarnos con usted a través de la tecnología Renato Dime Extrañé sus platos, su comida Oh papá Yo también Mira ¿Para qué le voy a mentir? Usted sabe que la verdad, usted me va a sentir tan bien la verdad Porque mire, todo el tiempo que estoy cocinando están diciendo eso O sea, que usted está en su casita con su familia Y se me comienza una bendición Pero hoy Hasta el sonidista le quiere mucho, escuche eso Escúchale, le pone música Eso ¿Pero para qué pone eso ahora? Para que baile, para que se levante con energía Renato Para que le diga a la gente que está en su casa Y es hora de levantarse Este era el día más esperado porque quiero saber qué vamos a asignar Eso, Ada Ahí está Vamos a asignar una tortilla de maíz hoy Correlino dulce, correlino salado ¿Ok? Para ustedes Para comenzar la mañana con mucho apuesto Con mucha energía Oiga, nos vamos a ir hasta el otro lado del estudio Allá está él Ahí está él El hombre clave Edmundo Gutiérrez Buenos días, ¿cómo le va Edmundo? Buenos días Alexis, Caterine, Luchol y Renato ¿Cómo están ustedes? Quiero darle la bienvenida principalmente Gracias A Caterine y también a Alexis Muchas gracias Gracias Por la bendición que tuvo esta semana pasada Así es, un hombre nuevo tenemos aquí Es una persona más aquí en la familia de la revista El Día de Bolivisión Y bueno, yo aquí mire los exteriores del set de Bolivisión Quiero que se enteren cómo está el clima ¿Cómo está el clima? Pero está delicioso, está espectacular, está caliente No hace frío ni calor Está lindo el clima Así que ya tómenlo en cuenta Para que usted si se está levantando en este momento Sáquese las lagañas, lávese la cara Y salga por favor señora a trabajar Porque aquí le tenemos los datos del tiempo Para que usted sepa cómo se va a comportar el clima Hoy, mañana, pasado mañana y el resto de la semana Por ¡Akiweather! Bienvenido, adelante ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! Desde el Centro de Comunicaciones de Akiweather Les saludo a su metrólogo Jesús López Con pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva para Bolivisión Tenemos un patrón del tiempo inestable Específicamente cuando sale el sol Aquí tampoco la mofena Y nos da la probabilidad O el riesgo de tormentas eléctricas Durante la tarde Tenemos bastante novosidad En la zona fronteriza con Brasil Y así vamos a continuar con ese patrón Ya para el día de hoy Tenemos un poco más de lluvia Intensa hacia Tarija Temperatura de 17 grados 11 hacia Potosí Cochabamba 25 Y Trinidad 31 grados La tarde de este martes 30 para Santa Cruz 32 hacia Puerto Suárez Con bastante novosidad Fuertes lluvias Y vamos a ver periodos de lluvia Hacia Oruro Y también para Sucre 17 grados para Sucre Y 18 hacia Oruro Continuamos y vemos que las condiciones Para Cobija 32 grados San Ignacio 31 tenemos bastante novosidad Y la probabilidad De tormentas eléctricas Para este martes Así que hay que salir Con Panagua en mano Para Valle Grande 21 Tarija Mejor dicho La Paz Tarija 13 grados Para la tarde de este martes Así Santa Cruz 30 Con tormentas eléctricas Al igual que para la noche La sensación térmica Se va a sentir A 35 grados Así que una tarde Un poco calurosa Cuando hablamos De la sensación térmica Para Cochabamba 25 Y 12 Durante la noche Con tormentas eléctricas Humedad de 55% Y sensación térmica Durante la tarde De 29% Ahora en el pronóstico Extendido para La Paz 12 grados Para el miércoles 12 también Para el jueves Y 13 Para el viernes Muy bien Alexis Y en este día martes Como siempre Aquí en Al Día Las Revistas La información es muy importante Por supuesto que sí Vamos a conocer más detalles Dentro de estas 3 horas Más bien hasta las 9 de la mañana Sobre el motín registrado En Palma Sola ¿Qué le parece Cuando son las 6.6 minutos Arranquemos conectándonos Con la información Aquí en nuestros titulares Bienvenido a La Revista Al Día Avanza el juicio Contra Gonzalo Sánchez De Lozada Su defensa Asegura que no hay pruebas En su contra Mientras que en Bolivia Autoridades lamentan Que no se logre Su extradición Motín Motín Enfrentamiento Su fuga Y recaptura De reos En el penal De Palma Sola Los disturbios Se originaron Porque reclusos Se oponen A la prohibición De que ingresen Niños al penal Privados de libertad Saltaron cerca De 6 metros Desde una De las torres De vigilancia Vecinos Lograron Captar Imágenes Desde el momento De la fuga De los reos Tras operativos Por aire Y tierra Siete reclusos Fueron recapturados Luego de realizar Intensos Movimientos policiales Y allanamientos A casas Cercanas Al penal De Palma Sola El recinto Penitenciario De Santa Cruz Es una bomba De tiempo Así se expresaron Instituciones Como Derechos Humanos El Defensor Del Pueblo Y el Consejo De la Magistratura Tras el nuevo Conflicto En el penal Autoridades Se comprometen A investigar El caso Cafferata Ya que el ciudadano Peruano Cumple una condena De 30 años Por un asesinato Que no habría cometido Familiares Aseguran Que hay pruebas Que lo favorecerán Les agradecemos Por su compañía Y a continuación Le damos un adelanto De los temas Que estaremos hablando Hoy en Al Día Acerca de los infartos Porque los infartos Suelen ser muy sorpresivos ¿Cuáles son los síntomas? Los infartos No discriminan Tu edad Todos los detalles Se los contamos hoy En Al Día La revista Su hijo es miedoso Bueno Esta es una emoción Que puede ser muy normal Y que todos los humanos Hemos experimentado En alguna etapa De nuestras vidas Y generalmente Los niños Es muy normal Que tengan miedo Por distintas cosas Y como padres Las personas Tienen que acompañar Y comprender O tratar de comprender A sus pequeños Para apoyarlos Cuando ellos Sientan miedo Entérense de todos Los detalles Hoy en la revista Al Día También vamos a estar Hablando de la etapa De la gestación Porque los especialistas Aseguran Que las mujeres En este tiempo Si Tratan de cambiar El vestuario Hay cuatro consejos Importantes Para un vestuario Adecuado Para las embarazadas Quiere conocer más detalles Que se ven al día Estaba allá desde cuando No había visto Dos hombres Estaban ahí arriba Ellos habían jugado Del penal Claro Se han jugado harto Pero no sabemos Si son ellos Estaban corriendo Estaban corriendo Y después los otros Se metieron ahí De la casa Y de la frente Ellos salieron Por la puerta principal No sabía decirle Porque ya Cuando lo vi Es que ellos Estaban afuera Dicen que se han escapado Treinta Treinta Preso Hay personas heridas Si Así dicen Que hay personas heridas ¿Por esta puerta Habían ingresado? No No le puedo decir Donde había ingresado Pero solamente Que han visto En arriba Sin lugar a dudas La noticia Que marcará La jornada Informativa Ha sido La fuga De estos reos De Palma Y justamente Hablando de este tema El recluso Que violó A una menor De 8 años En el penal De Palma Sola Fue sentenciado A 25 años De cárcel Recordemos Que la madre De la menor Quien también Estaba acusada De este mismo Delito Se quitó La vida En las celdas De la PELCB Ahora sí Ahora sí Eso Tiendo los tiros De una vez De una vez De una vez Tiro Todo se originó Por la molestia De los reclusos Del PC4 Que protagonizaron Un motivo La prohibición De los menores De edad Al penal De Palma Sola Pasado el mediodía Efectivos policiales Del penal Pedían refuerzos Debido a una Rillerta Entre internos Que luego De unos minutos Varios se fugaron Por la barda Según los vecinos De la zona 15 personas Eran Para allá De las coqueras El problema Es que Empezaron a disparar Y terminaron De ahí Y ya Cuando yo venía Con mi torita Eran varias personas Que estaban Escapando ahí Tras de la calle ¿Cómo salían? Claro Vieron más Como salían Eran tres personas Estaban corriendo Y después los otros Se metieron ahí De la casa Y al frente ¿Salieron por la puerta principal? No sabría decir Porque ya Cuando lo vi Es que ellos Ya estaban afuera Ya estaban afuera Yo sola Con armas Y los policías Empezaron a dispararme Los vivientes De los inmuebles De alrededor Del reclusorio Hicieron momentos De pánico Ya que los que se fugaron Ingresaron a las casas Y se refugiaban Debajo de las cámaras La chica estaba limpiando Allá adentro Y mi hija Estaba allá adentro Estaba allá adentro Y cuando lo había visto Dos hombres Estaban ahí arriba Claro Se han jugado harto Pero no sabemos Si son ellos No sé Eran dos Dos No estamos allá arriba Dice Mi hija salió comiendo De ahí Medio temblado Salió con la chica Sí Demasiado No sé No le puedo decir Dónde iba a ingresar Pero solamente Que han visto Ahí arriba No le he visto yo ¿A este lugar Fue ingresaron Varias personas? Claro Aquí arriba Sé que han visto Varios han visto Ahí arriba Estaban arriba ellos Ahí arriba estaban Efectivo de todas Las unidades policiales Acordonaron alrededor Del penal Y después de media hora La fuga fue controlada Por el ingreso Principal a ambulancias Y carros bomberos Ingresaban al centro De rehabilitación Personas llorando Y desesperadas Ligaban al lugar Para tener alguna noticia De sus familiares Que se encuentran En el interior Y dando seguimiento A la información Algunos reclusos Aprovecharon el movimiento Para fugarse Según testigos Afirman de que Se escaparon Por el muro norte Y en primera instancia Se habrían escondido Entre los matorrales Aprovechando el motín En Palmazola Varios reos Lograron burlar La seguridad Como el que se ve En estas imágenes Desde aproximadamente 7 metros de altura Este interno Saltó el muro De seguridad Cortando el alambre Vecinos del barrio Magisterio Sur Presenciaron Temerosos Como los internos Escapaban Por este lado De Palmazola ¿Cuántos vio a usted salir? 7 ¿7 salieron por allá? Sí ¿Usted qué hizo en ese momento? Más bien me encerré Porque es un peligro Pues no hay ni seguridad Por lo menos En esa cárcel Más bien le han cortado Todos esos alambres Y no hacen nada Más bien la policía Más que todo Allá Que está Bien Bien armado Y no hizo nada Tampoco Salieron Cayeron varios Pero los demás Nos escaparon Por esa calle 13 Y los demás Entraron Para el lado de la cárcel Al fondo Al fondo Al fondo Donde hay monte ¿No se sabía más de ella? Nada más se sabía de ella Según los vecinos Son 7 personas Que saltaron de esta altura Y el último Al caer Habría sufrido Una fractura En el tobillo Por lo que fue Recapturado Por la policía Sí me escondí Porque es un peligro Porque han sido varios Y para problemas Peor que estaba Con mi esposa Y mis hijos Y es para un peligro Y tampoco Los policías No hacen nada Por lo menos Debería ser algo bien Para que tengan más seguridad Tener algo más Para que sea más seguridad Para la gente Y para las familias Actualmente Posteriormente Efectivos del orden Realizaron un rastrillaje Por la zona En busca De los demás internos Que fugaron Saltando este muro De 7 metros Los efectivos También pidieron A los vecinos Mantenerse en sus domicilios Por su seguridad Diferentes unidades Policiales Realizaron operativos Por todos los barrios Sale daños Al penal de Palmazola Mientras que los vecinos Les brindaban Información De por dónde Habrían huido Los reos Fuertemente armados Un gran contingente Policial se desplegó Por la parte lateral Sur de Palmazola Y la zona trasera En búsqueda de los reos Que se fugaron De Palmazola Mientras al interior Del penal Aún continuaban Los conflictos La policía Seguía movilizada Por la zona Del plan 4000 Donde los vecinos Asustados Colaboraban con información Sobre el paradero De los fugados Aquí atrás Atrás de la cárcel Se encuentran Estas personas Ahí sobre los matorrales Están Yo pediría Al ministro de Romero Que ordene Que sobrevuelen El helicóptero Más abajo Están ahí adentro En el monte Y yo lo que pediría Que el helicóptero De la policía Sobrevuelen Más abajo Cerca al penal Se logró sacar De un domicilio A dos de los prófugos En presencia De varios vecinos Vi que metieron a dos Allá adentro De la cárcel ¿Eres de los que Se habían escapado? Creo que sí ¿Cómo eran ellos? No sé Era un tenis Medio viejo Se escaparon Por atrás Porque estaban Siempre estaban Subiendo por el techo ¿Cuántos eran ellos? Eran unos Y había Varía gente Que se echaron al piso Y el reo Les amenació Le dijo Si avisan algo Ustedes serán amenazados Por la cárcel Le dijo ¿Estaba armado? Sí estaba armado Tenía en la cadera ¿Qué acento tenía? Este No sé qué acento sería Pero decía A toda la gente Le voy a amenazar Con su arma Asustados Por lo sucedido Y por la presencia De reos del penal Por el lugar Los vecinos Aún están atemorizados Y pidieron a la policía No cesar con las operaciones Estamos con miedo Tenemos hijos Aquí en la casa ¿Qué les ha dicho la policía? Que no saben Cuánto es la gente Que se ha escapado Eso nos han dicho No nos han dicho nada Digo que ayudemos Nomás si vemos algo Por el barrio Magisterio Sur También se movilizó Un gran contingente En busca de otros Internos aún prófugos Fuertemente armados Esperan encontrarlos Sin que los mismos O pongan resistencia En su captura Y la tarde de este lunes Fue una jornada De incertidumbre Por parte de los vecinos De barrios aladaños Al penal de Palma Sola Tras observar El arduo movimiento policial Y no entender Lo que pasaba Cuántos prófugos Existían en la zona La policía se movilizó Y recapturó A varios de ellos Al momento en que Los reos rebasaron La seguridad del penal Y lograron algunos escapar La policía rápidamente Se movilizó Y en primera instancia Logró capturar A cuatro de los internos Que se habían fugado Algunos que se encontraban Al interior de domicilios O tratando de escapar Escondiéndose En los matorrales Estaban en distintos puntos Alrededor del penal En situación de fuga Estaban queriendo fugar Y los han agarrado Y los han llevado A la gobernación Absolutamente nada Debido al estado de emergencia Inmediatamente Las patrullas Los fueron a depositar Y nuevamente Volvieron a salir ¿A dónde han tenido A cuatro? A cuatro Casi uno Directamente Que ha caído del muro Y ha sido Capturado inmediatamente Por una patrulla Que estaba por el lugar La lista que hizo oficial El comando departamental De Santa Cruz Confirma la recaptura De seis reos Los cuales fueron Identificados Como Gary Echazú De 28 años Jaime Vaquero Calderón De 40 años Cristian Vargas Escobar De 20 años Ramiro Dagor Cuellar Braulio Hugo Baca Y Jorge Luis Baca Flores Los mismos Que nuevamente Fueron remitidos A la gobernación De Palma Sola Mientras que la policía Continuaba operando Todos los vecinos Están cuadruando De alrededor Con información Brindándonos Información valiosa De aquella gente Que hayan podido Observar Que hayan estado Por los patrullales Se les ha recomendado De que para precautelar Su seguridad Permanezcan en el interior De sus domicilios Una vez que vean Algo irregular O observen Que hay algún movimiento De gente sospechosa Tienen la obligación De comunicar A cualquier patrulla Que se encuentre Alrededor Efectivamente La policía Conjuntamente Con todas las patrullas Han realizado El patrullaje intensivo Por todo alrededor De Palma Sola Efectivos policiales Establecieron Un perímetro De seguridad Alrededor Del centro De rehabilitación Para evitar La salida Y entrada De personas Extrañas Y de esta manera Continuar buscando A otros prófugos Ya que hasta el momento No se conoce Con exactitud Cuántos reos más Aún están libres Lo sucedido La tarde De este lunes Se suma A una lista De conflictos En el penal De Palma Sola Siendo El más grave De todos Estos conflictos Recordemos La masacre Sucedida En el año 2013 A continuación Le presentaremos Un video Con los hechos Más graves Ocurridos En la cárcel La masacre De Palma Sola Registrada En agosto Del año 2013 Sin duda Es la más significativa Puesto que 35 internos Perdieron la vida Y más de un centenar Resultaron heridos Una especie De pelea Entre dos pabellones El A Y el B El territorio Es De posición De poder Al interior Por ciertas Preferencias Según El concepto De los internos En ese entonces Internos del pabellón A del PC3 Arremitieron En contra De los internos Del pabellón B Porque sus familiares Eran víctimas De abusos Durante las visitas Esto ya lo habíamos advertido Hace tiempo nosotros Palma Sola Es una bomba de tiempo No es posible Que 400 personas Solamente tengan sentencia De las más de 5 mil personas Que están detenidas Aquí en Palma Sola Otro hecho lamentable Sucedió en febrero Del año 2017 Una reunión Por las festividades Carnavaleras Terminó en una reyerta El cual dejó como saldo La muerte de Jaime Fernández Crespo Entre tanto José Eduardo Díez Y Carmelo Ferrofino Resultaron heridos Él me dijo Que Que el que los mandó Que los hizo Golpear Fue este señor Oti Que él estaba saliendo De la oficina De la que es de regencia Y Y ahí fue donde sintió Los golpes Y el machetazo Que le dieron En la cabeza En lo que Estaban hablando Sobre una reunión De que este señor Oti Había querido Mandar a matar Al señor Al regente Yo pido justicia Yo quiero que lo trasladen A este señor Porque si este señor Sigue ahí adentro del penal Ese penal Se va a volver peor Y yo temo Que mi marido Otro lo vuelvan a meter Y si este señor Sigue ahí Me imagino que Lo va a volver a hacer De golpearlo Y matarlo a mi esposo Recientemente En enero del presente año Se suscitó Un intento de motín Varios reclusos Se concentraron Para protestar Por los fondos De alimentación Afortunadamente La policía Logró controlar La situación Entonces estaban Ellos molestos Con esta actitud Pero El problema De fondo Era que No se firmaba El contrato Porque Tanto la gobernación Que la que provee El dinero Como la administración Había cosas Que ponerse de acuerdo Y en estos momentos Y en estos momentos Ya se ha firmado Un contrato Se está firmando El contrato respectivo Para la alimentación De todo el año A esta lista Se suma La última reyerta Suscitada La tarde de este lunes Donde seis internos Salieron de Palma Sola Mismos que fueron Recapturados Por la policía Y así de esta manera Habilitamos rápidamente Nuestra línea Del whatsapp Para que usted Nos envíe Sus mensajitos Son muchas las personas Que ya nos han hecho Llegar Sus mensajes Así que Rápidamente Los leemos todos Dice Hola muy buenos días Soy Zayda Rojas Desde la zona norte Urbanización Grand Pai Pití Saludos a mis dos amores De la casa Que son Niños Benis Y Fabricio Ahí está la fotografía Muchísimas gracias Por despertar Con el día La revista Vamos a leer más Mensajitos Por favor Por acá nos envían Un mensajito Con una imagen Que me llamó Mucho la atención Y nos dice Muy buenos días Revista Hacer recuerdo A todos De cuidar El medio ambiente Dice Con gran significado Que tiene esta imagen Ya lo saben también Muchísimas gracias Por enviarnos Sus mensajitos Seguimos leyendo Más mensajes Descargamos Esta fotografía Que nos dicen Buenos días Al día Saludos a mi familia Que linda que está Esta niña También se despierta Junto a Bolivisión Les agradecemos De verdad Por seguirnos Día a día Por mandarnos Sus mensajitos Por acá nos dicen Hola Buen día Yo le digo Hola muy buenos días También Y que nos envíe Su nombre Para que le podamos Mandar saluditos Hay más fotografías Ahí sobre la mañana Descargamos Por favor De quien se trata Por acá está La señora Que ya le dimos Este mensajito De la zona norte Por acá tenemos Otro Nos dicen Las lluvias Causan malestar En el camino Abajo de la De Mazamorra Dice Ahí está También nos envían Algunas fotografías De cómo están Algunas ciudades Del departamento Por las fuertes lluvias Que se registran Por acá vamos a ver Si ya tenemos Ya tenemos el nombre De la amiga Que nos envía Nos dice Buen día Familia Dice Desde el barrio El paraíso Lourdes Señora Lourdes Que simpática Que está Muy buenos días Este martes Segundo día De la semana Le agradecemos Por su fotografía Que nos envía A esta hora De la mañana Hola Bolivisión Nos dice nuestro amigo Voy a ver De quien se trata Ahí está Miren nuestro amigo Muchísimas gracias Por saludarnos También Muy buenos días Para él Tenemos por acá Nos dicen Hola Envíenos su nombre Por favor Queremos saber De quien se trata Quiero felicitar A mi mamita Dice Nos envía su nombre Para que también Nosotras la podamos Felicitar Y les agradecemos A todos de verdad Por seguirnos A través de la línea De WhatsApp Está en pie de pantalla El número Agréguenos como contacto Y envíenos un mensajito Que con muchísimo gusto Vamos a leer Todos sus mensajes Más adelante Ya volvemos No te me escapas Marticito Muy bien Estamos aquí De retorno En esta cocina Deliciosa Para hablar De lo que desayunaremos En esta mañana ¿Lo extrañabas? Lo recontra extrañaba Lo recontra extrañaba En esta cocina Se come tan bien Se come con tranquilidad También porque nos estamos Nutriendo todas las mañanas Que eso es muy importante Lo más importante ¿Y sabe qué? ¿Sabía que mi banco Y mi caja de ahorro De horas Yo tengo casi Un programa completo De ahorro Creo que creo Siga usted ahorrando minutos Oye si voy a llevar mi cuenta No yo ya perdí la cuenta Tiene una hora de programa Creo Para toda su necesidad Oye Desayune en una hora ¿No? Puede ser la lasaña La masa Desde los videos Puedo cosechar Puedo cosechar el trigo Moler el trigo No ¿Qué tendremos hoy día Renatito? Hoy tenemos una tortilla Vamos a hacer una tortilla O una panqueca O un panqueque Pero formato de tortilla Obviamente Pero ayer en el programa Yo utilicé la harina de maíz Para hacer una polenta Polenta que estaba buenísima Buenísima ¿No? Entonces hoy siguiendo Con lo que tenemos acá Para no desperdiciar Lo que quedó Entonces tengo aquí Harina de maíz Y voy a preparar Una tortilla O una panqueca de maíz ¿Ya? Que es una versión neutra ¿Esto es parecido a la arepa O es otra cosa muy diferente? Es parecido a la arepa Pero va a salir más delgadita Ajá Intentemos que salga más delgadita Que pueda doblar Intentemos que salga más delgadita Muy bien Muy sencillo Una versión que puede utilizarse Tanto con jamón, queso, mantequilla O con dulce de leche Con una fruta Si usted lo quiere dulce O algo dulce Una versión neutral La diferencia es que En esta va polvo de hornear Ok ¿Qué va a ocasionar el polvo de hornear? Que quede esponjoso Ah Que quede esponjoso Ese es un buen dato No lo sabía Exactamente Hubiera pensado tal vez Que ponerle más huevo Que batir más o algo Pero esto es una cosa muy práctica Y en esa versión también va mantequilla Que cuando yo hice lo anterior No iba mantequilla Usaba aceite ¿Verdad? Ajá Me preguntaba la receta Hoy vamos a ver mantequilla Vamos Lo que pasa es que Intentemos jugar con los ingredientes Que tenemos Pero huyendo de lo tradicional Entonces aquí vamos a usar una versión Una receta nueva Muy bien Que sirve para salado y para dulce Algo innovador entonces Muy bien Y me imagino que le puede poner también la mamá O la persona que nos esté viendo cualquier otra cosa Como un tomatito Exacto Un tomate Puede ponerle Un revuelto de huevo Un revuelto de huevo Ahí está Muy bien Bien el mundo Un pollito desmenuzado Un pollito desmenuzado Las carnes que quedó Mira Bien chicos Muy bien Tocino Versión taco desayuno Versión taco desayuno Lo importante Es que usted salga de casita Bien desayunada Así es Muy bien La hemos extrañado a Cate También aquí en la cocina De la revista al día Necesitábamos su apoyo Para conocer un poquito más Junto con Renato Nos explique la receta Así que Bueno Y también necesitábamos los bailes ¿No? De Cate Su alegría es única Aquí en la revista Ahora sí El equipo está Muchísimas gracias Gracias completo Estoy súper Súper contenta de estar aquí Tengo que contarle algo Antes de que baile Cuente ¿Cómo serán de fáciles Las recetas de nuestro Renato? Ay Dios mío Que en mis días de ausencia Ajá Mi pequeña de cuatro años Ay mi amor Le enseñó a su abuela A hacer rollitos de canela Oh Yo decidí Éxito Yo decidí El éxito ¿Qué será? Ahora ti No lo copien Mis rollitos de canela No si quieren copiar Cópienlo Porque fue la receta estrella ¿No es? Fue la receta estrella Si triunfó Usted ha ganado lo más No se preocupe Renato no le va a cobrar Derecho del autor Ni nada Pero ¿saben qué? La gente que prepare algo Que sigamos aquí en la cocina Hagamos lo siguiente Tómese fotito Con lo que han preparado La próxima vez Me salió perfecto Me salió igual Me salió Qué belleza Claro Y de repente quizá Renato Puede irse a su casa A usted a cocinar ¿No? ¿Qué dice Renato? Me muero El lujo de tener a Renato Biancoli en su cocina Me muero Se imagina yo llegando a la casa Así a las seis de la mañana Para Toc, toc, toc Señora Vengo a desayunarle Para sus chicos Oiga Pase Garoto La señora La señora Pase, pase Y la gente así Ven, ven Primero baile Antes de entrarle Baile Vamos a ver A ver Ahí está Con las amigas Con las amigas Es muy disposiva No me supo Con el anón Es muy disposiva Eso Tenemos más información Más información Jornada muy informante De información Así es Y ya venimos con esta cocina Maravillosa Bien, a esta hora de la mañana Se está guardando Un informe policial Oficial Sobre lo ocurrido El día de ayer En el penal de Palma Sola Se conoce que hubo un motín En el tema De cuántos reclusos Fueron recapturados Cuántos salieron Del perímetro De recinto carcelario Lo que sí Nicole Fue una tarde De angustia Por parte de los vecinos Que estuvieron alrededor Los barrios Aledaños A la cárcel de Palma Sola Intenso movimiento Policial Y tenemos la información De que uno de los reos Fue trasladado Hasta el hospital Francés Y será intervenido A una cirugía A una cirugía Habría recibido Un disparo De un policía Andrés Roca Orozco De 20 años Es el recluso Que resultó herido En el enfrentamiento Entre internos Y policías En lo cual Recibió un disparo Por arma de fuego A la altura del abdomen Tiene orificio De entrada A nivel de mi abdomen Anterior izquierdo Con orificio De salida Aquí en posterior Se evidencia En el acto quirúrgico Lesión de estómago Lesiones perforantes De estómago Y de intestino Delgado Y grueso En número de 6 Ha habido sangrado El pronóstico Es reservado Porque se pueden presentar Muchas complicaciones Y eso Lo que hay que esperar El proyectil Entró y salió De la humanidad Del recluso Causando 7 orificios En órganos vitales Por lo cual Los médicos Tuvieron que practicar Una operación quirúrgica Aquí va a permanecer Como mínimo Unos 10 días Antes va a ser difícil Que pueda ser Porque las complicaciones Solamente se van a poder observar A partir del quinto O sexto día Con la posibilidad De que se pueda entrar A reoperar Solamente es en abdomen Pero no es una sola Son 7 perforaciones 8 perforaciones El reo fue herido Cuando intentaba Quitarle el arma de fuego A los primeros policías Que resistían El motín de los reos Y ahora el herido Se encuentra Con pronóstico reservado Y sobre esta información Tenemos entendido Que este motín Inició a partir De las 13 horas Con 40 minutos Alexis Los familiares también De los reos Muy preocupados Ante la situación Llegaron hasta Palma Sola Exacto No existió Un informe oficial Estamos hablando De lo que pasaba El lunes por la tarde Los familiares Y las esposas De los reos Decidieron llegar Hasta las puertas Del penal Tiraron piedras Pidieron una explicación Los mismos Fueron gasificados Por policías No sé No sé Solo dijeron Que le dieron un tiro Nada más Queremos entrar Queremos entrar Queremos entrar Queremos entrar Por policías 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 sentían los familiares de los reclusos, luego de saber del enfrentamiento y la fuga de los reos. ¿Están dosificados los niños? ¿Cómo van a hacer eso? Están migas adentro y no pueden regresar a sacarla porque tú maldito no dejan sacar a los niños. Claro que necesitamos saber porque nadie nos dice nada, nosotros venimos y nadie nos dice nada. Mire cómo estamos, tanta gente que no sabe quién es su familia. Hay niños, hay mujeres, hay todo ahí y mire cómo uno está. Los policías no dan información de nada. ¿Por qué callan? ¿Por qué no quieren decirnos los nombres de los que están ahí heridos? De los que los han llevado al hospital. Que no sigan, por favor. Que se pongan en nuestra situación. Las esposas y las madres levantaron sus carteles, lanzaron piedras y petardos contra la puerta de la cárcel de Palmazola, donde exigían información sobre sus familiares. No queremos que pase lo mismo a Aerocrono, que después disparen, que hayan malas perdidas y nuestros esposos sean los muertos allá. Queremos saber de ellos, queremos saber de todas las cosas que están pasando adelante. Estamos preocupados por el asunto de nuestros menores. Sí hemos acatado las medidas que ellos nos dieron que desalojen el penal. Todos los menores han sido sacados, pero no aceptamos las medidas que se pongan las manos al pecho de los jueces y los fiscales para que nuestros menores puedan visitar a su papá. Solo eso queremos. Ante la protesta, la policía gasificó a las mujeres, permitiendo desalojarlas del portón del ingreso a la cárcel de Palmazola. Sobre este mismo tema, el ministro de Gobierno ha asegurado que este motín registrado en Palmazola la tarde de este lunes se da por la disposición del retiro de todos niños, niñas y adolescentes que no pueden estar en el penal de Palmazola. Sí los pueden visitar a sus padres o a sus madres que están recluidos, pero no pueden pasar la noche en el lugar. Esto ha generado muchas cosas y las autoridades hablan del tema, qué es lo que sucede en el interior de Palmazola. Así es, hay repercusiones acerca de lo ocurrido ayer en horas de la tarde en Palmazola y nuevamente sale a la luz la construcción de una cárcel modelo. Tras la fuga de reos en el penal de Palmazola, una vez más un diputado de Demócratas criticó la no ejecución de la construcción de una cárcel modelo, manifestando que hace años la gobernación hizo la entrega del terreno. Lo dijimos hace tiempo de que Palmazola era una bomba de tiempo, de que gracias al hacinamiento, a la falta de inversión, a la falta de políticas como Estado para poder invertir en una cárcel real y no un barrio que se ha transformado hoy este centro penitenciario de la delincuencia, pasan todas estas cosas. La ausencia del Estado en marco en políticas de poder invertir en una cárcel modelo para los bolivianos solamente ha quedado en promesa. Nosotros hace más de tres años que entregamos la cesión de área a través de la gobernación de Santa Cruz para la construcción de una cárcel modelo. Yo le doy plazo al gobierno nacional para que pueda, dentro de las 24 horas, llevar adelante la recaptura de los delincuentes que hoy están prófugos. Creo que obviamente hoy los bolivianos necesitamos un Estado que tenga la mano dura para enfrentar al narcotráfico, la delincuencia y la corrupción. Ante estas declaraciones, el diputado del MAS, Edgar Montaño, aclaró que la gobernación no ha realizado los trámites para sanear el terreno. Quiero recordarle al señor Monasterio que la gobernación se comprometió como contraparte a entregar saneados los terrenos contiguos a la cárcel de Palma Sola. Es decir, las 30 hectáreas tienen que dejar totalmente saneados. Y a la fecha hay más de tres propietarios supuestamente de ese terreno y el Estado no puede invertir en terrenos que no estén saneados. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y por eso quiero decirle al señor Monasterio que le pida al señor gobernador si es que entregó ya esa documentación que él se comprometió ya en el 2016. En la misma línea, el asambleísta del MAS, Edwin Muñoz, también respondió. Palma Sola está dentro de Santa Cruz. Hay un gobierno departamental, hay un Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana que está presidido por el gobernador Rubenco, que está presidido por el gobernador Rubenco. ¿Qué propuesta ha hecho hasta el momento? Puede haber iniciativas acá de la gobernación, de la construcción de un modelo y manifestarse también de que puede poner alguna contraparte y exigir al gobierno nacional para completar ese proyecto. Según el proyecto de la construcción de la nueva cárcel modelo de Palma Sola, sería para 10.000 reos, obra que no ha sido iniciada. Y sobre estos hechos hay repercusiones y también instituciones se pronuncian. ¿Qué pasa con el hacinamiento en el interior de Palma Sola? ¿Qué pasa con las condiciones de los reclusos en el interior del penal de Palma Sola? Una de las cárceles más grandes que tiene el país está en Santa Cruz. Diferentes instituciones hablaron sobre este tema, entre ellos la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos. Revisemos las informaciones. No es de sorprenderse, así lo calificó la representante de Derechos Humanos a lo sucedido en Palma Sola. Consideró de que el fondo del problema fue por un mal procedimiento para retirar a los niños de Palma Sola que ocasionó prácticamente esta fuga de reos. Si no hubo consenso de padres, seguro, ya lo tomaron a los niños, cualquier día dijeron vamos a sacar 20 y como si fueran un objeto, una silla, un toco, vamos a sacar esta noche, vamos a sacar mañana. ¿Qué es eso? Si no hay consenso, hágame el favor, el sentimiento de padre y de madre no se ha perdido. Ellos están privados de libertad, pero no están privados de su derecho de tener a sus hijos y saber dónde lo va a llevar, porque ellos no pueden negarse. El Defensor del Pueblo de Santa Cruz mostró su preocupación ante este hecho que volvió a desnudar las falencias en el penal. Es responsabilidad de todas las instituciones que tienen que ver con la problemática de Palma Sola generar las condiciones para poder calmar esta situación y que no llegue a mayores. ¿Con esta situación, Defensor, ya tiene que acabar el problema de Palma Sola? ¿Tiene que construir otra cárcel? Nosotros hemos venido perdonando esa posibilidad y esto tiene que ver con todo, con el Estado y con la sociedad en conjunto, ¿no? El representante de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura también aseguró de que este será un objeto de investigación. El Consejo de la Magistratura, como Santa Cruz, ha tomado conocimiento de estos datos que son, a priori, se van a verificar las personas que son las que han sido capturadas, las que han también, digamos, fugado, para determinar su situación jurisdiccional en sus procesos. Algunos tendrán sentencia, algunos serán detenidos preventivamente. Toda esa figura, con la información que el día de hoy se está generando, tanto por la policía, el gobernador y el Ministerio Público, se va a determinar. Se conoce, además, de que el Defensor del Pueblo a nivel nacional estaría ligando a Santa Cruz para hacer una evaluación de lo sucedido. Más temprano revisamos lo que pasaba a la tarde de lunes por parte de los familiares quienes estaban en una vigilia esperando información de los reclusos. Se esperaban una lista, esperaban explicaciones, qué era lo que pasaba. Unos decían, ocultan información, pero a la madrugada cambió el panorama. Así es, finalmente, en horas de la madrugada, lograron ingresar los familiares al penal de Palma Sola. Aproximadamente a las 2.30 de la madrugada, familiares de los reos de Palma Sola lograron ingresar al penal para poder ver la situación en la que se encuentran luego de que la tarde de este lunes varios reclusos se dieron a la fuga. Sí, estamos muy preocupados, estamos aquí haciendo una vigilia para esperar a mañana que nos podamos ingresar y poder comunicarnos con nuestros familiares. La verdad que no tenemos ninguna clase de información, estamos sumamente preocupados, no nos dicen nada, no tenemos ninguna clase de datos, la verdad. Han ingresado, están allá, entran en reuniones y no nos dicen nada, y nosotros estamos aquí haciendo una vigilia esperando respuesta de los policías. Por otro lado, una mujer se encuentra preocupada ya que su marido fue arrestado por los uniformados cuando ellos se encontraban caminando por la calle. Américo Víctor Choque Villarruel fue llevado hasta el penal de Palma Sola con fines investigativos. Sí, nosotros solo fuimos a comprar pollo a la tienda y en ahí directamente se han bajado del auto y le han interrogado diciendo que hay prófugos de la cárcel y le han pedido su carnet de identidad y justo no le hemos llevado su carnet y en la anterior nomás se hizo asaltar y le robaron todo y por eso no nos hemos ido y se lo han traído de eso, de lo que no tenía carnet y ahora hasta ahora no sale. Mi marido no es ningún delincuente, no es nada. ¿No le dicen nada, no le dejan ingresar a verlo? No, ni siquiera, él está sin comer, sin tomar agua, nada. No me han dejado ni ingresar ni comida por lo menos. En este video se puede observar el momento cuando los efectivos policiales tomaban el control de la cárcel haciendo uso de agentes químicos. Asimismo se ve a algunas mujeres intentando proteger a sus hijos para que no sean afectados por el gas. Efectivos policiales continúan resguardando el penal. Se espera que en el transcurso de la mañana el ministro de gobierno, Carlos Romero, brinda un informe oficial y detallado sobre el motín y la fuga en la cárcel de Palma Sola. Bueno, es momento de conectarnos en vivo y en directo con nuestra unidad móvil ya que un grupo de abogados, Abogados Unidos justamente, está viajando hacia la ciudad de La Paz para presentar un recurso directo de nulidad en contra de la sentencia constitucional 0084 la cual habilita al presidente Morales para la repostulación. Rolly se encuentra con más información. Lo escuchamos. Adelante. Exactamente, Edmundo, muy buenos días. Indicarle que a las 9 de la mañana se tiene previsto que este grupo de abogados presente el directo de nulidad en la ciudad de Sucre. Muy buenos días. ¿En qué consiste esto? Gracias por la nota. Bueno, los abogados como hombres de derecho no podemos quedar al margen ante los atropellos que ha suscitado a la democracia tratando de validar una sentencia legal como es la sentencia constitucional 0084 quebrada 2017. Es por eso que hemos visto por bien presentar un recurso de nulidad contra la referida sentencia porque el tribunal que dictó esta sentencia no tenía la competencia para poner en duda la constitución y declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 026 y la inaplicabilidad del artículo 168. Es decir, que sus actos son nulos y por ende la sentencia constitucional referida es producto de actos consecuentes de ilegalidades. ¿A qué hora será presentado este documento? Bueno, los abogados vamos a viajar a la ciudad de Sucre. Partimos a las 9.20 y tenemos previsto que Agrupaciones Ciudadanas y la Sociedad Civil nos espere en el aeropuerto para luego hacer una marcha simbólica hasta el tribunal exigiendo el respeto a la democracia y se pronuncien que en realidad todos los fundamentos jurídicos están en este recurso y esperamos que no solamente lo admitan sino ingresen en el fondo y declaren la anunidad de la referida sentencia. ¿Qué esperaban con esto? Bueno, pues esperamos obviamente que el tribunal en aras de la justicia le lave la cara a la justicia y declare la anunidad de la sentencia constitucional 0084, quebrada 2017. Usted escuchó el mundo entonces, en instante nada más partirán a la ciudad de Sucre para presentar este directo de anunidad. Perfecto, Rolly, entonces serán los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional quienes definan si se recibe este recurso directo de anunidad en contra de la sentencia que habilita el presidente Morales. Rolly, estaremos atentos a toda la información que se registre más adelante y también tenemos más aquí en la revista al día. Quédense con nosotros. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracia por ver! ¡Gracias por ver! Podría haber incumplido algún fallo. Tiene los mecanismos investigativos a través del Ministerio Público y la Policía para determinar su situación, su conducta en relación a los tipos penales que existen tanto en las leyes especiales como en las leyes ordinarias. Renato Cafferata fue sentenciado a 30 años de cárcel por la muerte de su pareja Rosario Castedo, hecho ocurrido en enero del año 2011. Las primeras investigaciones los indicaron a él como el autor material, sin embargo la familia asegura que los jueces no valoraron algunas pruebas. Son dos sicarios que eran amigos del concubino de ella y de ella misma. Ya habían ido a su oficina, a su consultorio, para cobrarle la deuda que les había dejado su concubino. Eran 5 kilos de droga que había sacado su concubino, según consta en el Tribunal Supremo de Brasilia. Entonces, ese tema la fiscalía ni nadie lo ha querido tocar. Cuando pedimos prueba extraordinaria al quinto tribunal, el doctor Ademar Rueda dijo que simplemente esa prueba extraordinaria solamente tenía en derecho los casos civiles, más no los penales. En ese entonces, Rosario Castedo fue encontrada sin vida, con seis puñaladas en su cuerpo. Lo anecdótico de este caso es que el policía investigador perdió algunos elementos de mucha importancia en las investigaciones. Se trata de que mi hijo está siete años preso por culpa de un policía, Ken Ortiz Morroy, que simplemente desaparece la mochila negra, las pruebas de las uñas y todas las pruebas de celulares y todo lo que se tenía que hacer dentro de una investigación. Es por eso que jamás se hizo una investigación como se tenía que haber hecho. Intentamos entrevistar a los jueces aludidos, sin embargo, se nos comunicó que estaban ocupados. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por su compañía, tenemos más información, vamos a hablar acerca de la construcción de puentes en la zona del Uruguay. Esta mañana le voy a dar la bienvenida al concejal del municipio de Porongo. Nos acompaña el señor Plácido Barón, a quien le doy la bienvenida. Señor Plácido, ¿cuál es la última información que tiene referente a la construcción de puentes en la zona del Uruguay? ¿Qué conecta precisamente con el municipio de Porongo? Bueno, primeramente saludarle muy buenos días a todos que nos escuchan en esta televisión y este programa, que lo agradezco por la invitación porque ayer me invitaron, otra vez estoy. Bueno, el tema de lo que es los puentes, más que todo principalmente es que el puente bicentenario, para nosotros esencialmente es prioritario, prioritario y de emergencia de urgencia. No es porque queremos molestarlo a nuestras autoridades ni a los cruceños, a nadie, ¿no? Entonces, ya de nosotros el puente bicentenario está terminado el proyecto, con un visto bueno de la alcaldía de Santa Cruz. No es que nos hemos inventado, porque ellos nos dieron los puntos y coordenadas para terminar, salir hacia el cuarto anillo entre la avenida Butch y el centenario. Por eso que nosotros, cuando es centenario, lo pusimos nosotros en nombre Puente Bicentenario, que nos conectan hacia Uruguay, que une con la comunidad Los Vatos, que sale a la comunidad Las Cruces, que conecta justamente con la carretera Biosánica. Ya, ¿cuáles son las acciones que ya se están coordinando con las autoridades? Bueno, en este caso que yo soy parte legislativa, delegado, propuesta con una resolución municipal para tomar estas leyes y todo lo que hemos hecho, el trabajo, es que ya la parte ejecutiva del señor Ingeniero Julio César Carrillo, que ya tiene que agilizar y ponerse las pilas, como decimos, para que este proyecto tiene que marchar. ¿Con qué tipo de documentación ya se cuenta? Bueno, mira, el proyecto está completo, se lo presentó al municipio de Santa Cruz, se lo presentó al CIARPE, tiene conocimiento de la gobernación, con todo lo que han pedido se cumplió. Lo que el único que nos faltaba para que Nisi, que continúe la empresa contratada por el municipio de Porongo, que nos faltaba licencia ambiental. Ahí nos ha parado, porque la gobernación nos pidió un convenio con el gobierno municipal de Santa Cruz. Y a eso, cuando ya tenía que firmarse, ya con el Persis Fernández, el convenio entre el municipio de Porongo Carrillo, nos llega este pidiendo una ley nacional o departamental. Firman sus secretarios, firman sus asesores jurídicos, ingeniero Persis Fernández. Y cumplido esto, para nosotros no hay nada que discutir, no hay nada que tocar, sigue con el pretexto de que quieren hacer el encuentro técnico. Bueno, lo vamos a respetar y lo vamos a asumir. Vamos a venir. ¿Quién les habla? Voy a estar presente, aunque no me han invitado, no me han dicho, no nos dijo ni al consejo, participemos en este encuentro, que es lo que va a haber en las mangales, que es lo que nos ha invitado. Sobre eso, ¿qué información tiene que se está promoviendo un foro con el municipio de Porongo? Mire, lo otro que nos hemos quedado sorprendido, ya en Angélica Sosa, la alcaldía de Santa Cruz, lo publican en vista de que hay muchos pedidos de los vecinos. ¿Esto es un comunicado referente al foro? Comunicado, referente al foro, incluso habla de los puentes, de que ellos, decimos, sale con unos foros que van a invitar a ambientalistas otra vez, van a invitar a universidades, expertos. ¿A usted le llegó la invitación? No, no, no hemos llegado todavía, no sé si nos irán a invitar, pero fíjense, lo mismo que pasó en el comité cívico, hicieron foros, hicieron tanto, y después dijeron que no, no se permite construir. Pareciera que está yendo lo mismo a ese camino con esta publicación que han hecho. Muy bien, el día jueves ustedes tienen una reunión, ¿de qué tipo? ¿Quiénes van a estar presentes? Bueno, primeramente que el día jueves que el ingeniero Percy Fernández abrió la apertura de dialogar entramos con Julio César Carrillo, entonces nosotros también vamos a participar, aunque no los invite, pero vamos a estar presentes. Lo que van a tocar, según, para ponernos de acuerdo, lo que ellos lo sugieren, ¿qué? Vamos a escuchar, seguramente el ingeniero Carrillo está con sus técnicos, tiene que ir como parte ejecutiva, como legislativo vamos a estar presentes, viendo, escuchando. Usted dice que no le ha llegado la invitación para diferentes foros y reuniones, pero ¿por qué es importante que autoridades del municipio de Porongo participen sobre estas reuniones? Sí, es importante para nosotros, para estar informados, para también tener un criterio sano, con sentido plantearles, ¿no? Pero también cuando ellos no quieren, seguramente, que participemos, los que nunca les gustaban, a muchos años atrás, no les gustaba que uno que participe, seguramente los mismos quieren seguir actuando con este tema, ¿no? Entonces, vamos a insistir, vamos a estar, aunque no nos lo invite, vamos a estar ahí. ¿Ustedes cómo analizan ahora, como autoridades, referente al proyecto que ha presentado el gobernador Rubén Costas acerca del Plan Metropolitano de Transporte? Mire, bueno, lo que conozco es el Plan Metropolitano de Transporte, conozco, pasó por Consejo, sabemos, pero nunca nos dijo que iba a ser en el mismo, en el mismo puente Mario Juillanini ha pegado, han volado, en este caso me parece que es eso, ya no tenemos conocimiento para nada. Porque ahí mismo se anuncia, ¿no?, la construcción de un puente. Así es, eso es lo que he escuchado a un pequeñito en la prensa, pero mira, una sorpresa nos dio y, bueno, parece una acción política de él, pero ¿cuánto deberían hacer hace dos, cuatro años atrás? Cuando nosotros cinco, seis años estamos mendigando para tener este puente, un puente centenario que nos aparece con esto, bueno, lo vamos a analizar en el Consejo, cuáles son los objetivos, toda la sociedad vamos a ver y porque va a haber otro junto. Para finalizar, por favor, señor Plácido, ¿qué proponen ustedes como autoridades del municipio de Porongo? Bueno, lo que proponemos nosotros es que si cuando nos dicen a nosotros, a Porongo, están contaminando con las urbanizaciones, ¿no?, no han demostrado lo que estamos contaminando a todos, lo que nos dicen, vamos a exigir. Y todos incluso estamos pensando con todos los que, lo que cuando nos dicen que estamos contaminando este tema para que las aguas subterráneas que están tomando Santa Cruz, bueno, tendrían que demostrarlo, nos está afectando a nosotros eso, nos hacen ver como juramos algo que somos humanos también, que nos importa al vecino, no, no somos eso. Pero cuando ellos nos dicen eso, pero mire, nos están prohibiendo desconectarnos a Santa Cruz, ¿ya?, no nos dan alternativa, ellos quieren vivir como en las mejores condiciones y nosotros allá en Porongo, que vamos en nuestros desgracios. Entonces, también, ellos tienen que ver esta situación. Muy bien, el concejal del municipio de Porongo, el señor Plácido Avaro, nos acompañó esta mañana. Ha sido muy amable, lo esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, otra vez, a ver si para mañana otra vez me invito. Lo vamos a esperar. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, continuamos con más. Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en cinco minutos. Tú me preguntas, ¿do you want a show? Muy bien, usted es el show, usted quiere ver un show, aquí tenemos al showman en este martes que está con las pilas súper puestas para un susanito. ¿Do you want a show? I am the show. ¿Cómo se dice? ¿Yo también? Me too. A ver, la profesora de inglés de estas dos chicas que venga. Vos pues. Bueno, vamos a hablar de que ya puedo sentir el aroma de ese aceite de oliva. Tenemos aceite de oliva, Renato. Tiene, oiga, qué, qué, verdad. Qué bueno olfato, me iba a decir. No, o sea, tiene su olfato exacto. Está todo listo, entonces, Renato, ¿qué ingredientes necesitamos? Cuando, este mes se sacó de acelerar, dime. Recordemos entonces primero los ingredientes para que los tengan listos ahí en su casa. Y después arrancamos con el cronómetro. Eso. Bien, harina de maíz, leche, huevo, mantequilla, sal, polvo de hornear y por si acaso harina de frigo si fuera necesario, que creo que no va a ser necesario. Muy bien. Muy bien. Y también tiene ahí los ingredientes dulces. Dulce de leche, aquí tengo jamón y sin queso. Que bien puede ser una mermelada también. Una mermelada, puede ser un pollo. Con cualquier compota de fruta que tenga que en casa. Leche condensada igual, ¿no? Buenísimo sería. Y aquí ustedes saben que lo importante es que ustedes se sientan bien a gusto. Ahí está, bueno. Y usted ya está listo. Ya, Ana. Hizo flexiones ya. ¿Sí? Ya calentó, ya tiró los músculos porque se viene este desayuno en tan solo cinco. ¿Quiere que arranquemos? Pequenín. Arranquemos. Tres, dos, uno, ¡vamos! Muy bien. Bueno, comenzamos entonces con esta recetela. Buena recetela. Aquí tengo una taza de harina de maíz. Una taza de harina de maíz. Vamos a ir con dos huevitos. Ok. Las medidas son iguales que cuando hacen los panqueques, que es una taza de harina y dos de huevo. Siempre es el doble, ¿no? Pero aquí en este caso, como el maíz, ese precocido, por si acaso, puedo usar la normal, pero el precocido va a dar un... Fue la misma harinita de maíz que utilizó para la polenta. Miren acá, comienza a formar como una cosa más cremosa. Ok. Ahí está, se hace como un tipo de masa. Exacto. Y ahí comenzamos a trabajar con la leche. ¿Cuánto de leche o hasta que veamos un buen punto? Por lo general, una taza, una taza va a ser suficiente. ¿Ya? Vamos a ver si funciona aquí. Sí, porque generalmente es una taza de harina, una taza de leche y dos huevos. Dos huevos. Muy bien. Esa es la medida para que usted vaya recordando en casa. ¿Esa receta usas tú también? Sí. Ah, mira. Ahí está, mira, se diluye entonces. Nunca lo había preparado con harina de maíz, siempre con harina de trigo. Pero me parece bien. Yo nunca lo había preparado. Mira, la textura es esta. Mira, con casi una taza fue suficiente. Muy bien. Ahí está bueno, se bate y esto va después directo al sartén. Sí. Polvo de hornear, una cuchara, una cucharada. Muy bien. Una cucharada de polvo de hornear para que ellos se levanten un poquito y queden más condensados. A veces levantan mucho, pero ayuda. A veces tiene sueño y no se levanta tan rápido. A veces llegan de viaje y no se levantan. Eso es verdad, nos consta a todos en las mañanas. Una pizca de sal, nada más. Póngase polvo de hornear en las mañanas y se va a levantar rápido. Oiga, nunca había... La mujer, en vez del... No había pensado en la cara del maquillaje, polvo de hornear para que después... Una cuchara de mantequilla, nada más. Muy bien. Vamos de tiempo. Vamos bien, tenemos todavía... Se ríe de janeiro esta mañana, me parece. De 10 segundos. Para mí me parece que ya lo tiene casi todo listo. Mira, como voy a segrosar un poquito, puedo aumentar un poco de harina, un poco de leche si quiera acá. Un poco de leche. Muy bien. Y no hay más. Perfecto. Un momentito, servir un cafecito, por favor. Bueno, vamos preparando un cafecito por allá. Por acá, para que no se queme. Por aquí, a ver. No está caliente, solo para que no... Ok. Listo. Vale. Miren, entonces después un sarténcito precalentado con aceite de oliva o con mantequilla. Con mantequilla, muy bien. Y ya está. A ver cómo sale. Y perfecto. Y tiene su cucharón por aquí. Cucharón mágico. Su cucharón sería su medida exacta, ¿no? Para hacer... Para una... Para un panqueque. Vamos a ver cómo sale acá. Vamos a ver. La textura es esta. Que la fuerza nos acompañe. Ahí está, se persina. Antes de ponerlo aquí. O sea, compañero, es que yo he tenido algunas experiencias con ese sartén, creo, ¿no, Renato? Ay, verdad, me olvidé, era este, ¿no? No, pero cuando... ¿Cómo no me hicieron recuerdos? Cuando el jefe es bueno, no pasa nada. Ni modo, vamos a ver acá. No pasa nada. Ahí está. Es que la otra vez quiso darle la vuelta y se le terminó desarmando, ¿no? Y en vivo. Y en vivo. Oye, el revuelto... Me gusta mucho esta receta de hacer tortillas, porque me parece que uno... Al cambiar los ingredientes que van arriba, puede variarlo mucho y así la familia no se aburre. Por ejemplo, aquí... Cambia, cambia el sabor. En cualquiera de esas puedo poner aquí un poco de orégano, un poco de pimienta, una páprica. Exactamente. Aquí podemos variar en esa receta. Ya vamos a subir un poquito más. Muy bien, aquí entonces podemos hacer una salada y una dulce para probar. Exacto. Vamos a hacer una salada y una dulce. Usted luego le va a dar la vuelta y cuando le dé la vuelta le pone los ingredientes, ¿sí? Y damos a Dios que sí. Tengo hambre. ¿Cómo no le va a salir bien, Renato? Si usted es un chef... Ah, aquí está el detalle. Nacional. Mira el truco. Cuando comienza a salir esas burbujitas de acá, significa que ya está en su punto. Exacto. Porque comienza a dar... Tiene buen aroma. Miren, comienza a dar... Tiene muy buen aroma. Pasad por acá, por favor. Acá tenemos la espátula. Muy gustoso. Tenemos todavía... Un minuto y 10 segundos y a mí me parece de que estamos acá súper... Oh, ¡epa! Bravo, pónganme aplausos, por favor, porque le salió perfecto. Ahora, parece la masa de los crepes. Vamos todavía. Parece la masa de los crepes eso, ¿no? Ahí está. ¿Qué esito? Tostaditos por el sol le salieron. ¡Belleza! Muy bien. Como decía, casi fuera a Brasil, ¿no? ¿Cómo? ¡Qué delicia! Aquí decían, se fue a Brasil. Muy bueno. La verdad que la harina de maíz es algo que muchas veces no le damos tanta importancia y es un excelente alimento y sabe muy rico también. No, vamos a lo siguiente. Ese que sea dulce y ese que sea salada. ¿Qué le pasa, Renato, por ahí? ¿El dulce de leche, tal vez, o todavía? Lo ponemos directo acá, cuando tenga el calientito. Ah, buenísimo. Tenemos 23 segundos. Pero acá vamos bastante bien. Y por lo que sé, también usted tiene ahí un banco de minutos. Ay, no sé, una hora. ¿Qué hora sigue? Una hora. Tiene que volverla a poner el cronómetro, Renato. Después, mira así, o sea. Bueno, se acaba el tiempo. Ya empezó la cuenta regresiva. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Finish. Está hoy día con todo su power. Está con todo su power. It's a be so good. Es nuestro sonidista. Me parece muy bien. Ah, no, sabe que el otro día le pedí. ¿Qué le pidió? ¿Y se la puso? No. Ayer la, hoy, no se amaba. Ayer la puso. Chiquito. La puso. La puso después. La puso después de tanto. Muy bien. Muy bien. La puso. No, porque la puso. Quiere que ponga un poquito. Quita su power. Así está bien. Me parece que así está bien. Ahí está su canción. Nuevamente. Ah, una esa canción. ¿Cómo es el paso? Puede ser así. Mira. Un saludo al profesor Luis Cervantes, que se sabe el paso, porque es de su época esta canción. Yo me acuerdo de esos tiempos, cuando recién salieron esas canciones, yo las bailaba a toda la hipoteca. Cuando salió esa canción, tú no eras ni nacido. Es de hace muchísimo tiempo. Estás muy bien. Vean esta delicia que tenemos aquí. Por este ladito tenemos unos cafecitos también. Cumplió con los cinco minutos. Vamos para allá. Vénganse por acá. Hay unos cafecitos que están listos, entonces, también. Y vamos a comenzar con... Listo. Muy bien. Yo voy a empezar por acá, por el salado. A mí me gustan los desayunos salados. Vamos. Muy bien. Azúcar. Si me detiene un momentito acá el micrófono, Edmundo. Pon la nota. Claro que sí. Ahí está. A ver. Cate empieza. A ver. Yo me voy más por el... Primera observación. Sí salieron esponjocitos y esto es por el polvo adorneado. Polvo adorneado. Muy bien. A ver. Jesús María José y el burro. A ver. Puso una cara... Dios mío. Puso una cara de que no. A ver. A ver. No me dio tiempo. A ver. No. 10 puntos. 10 puntos, Renato. Vamos. Chóquela. Te voy por el dulce yo. Vamos a ver qué tal. Chinito está de 10 hoy. Chinito con su música. Como siempre, ¿no? Así es. Bueno. Y bueno. Estamos conmigo. Esto fue el desayunos. Solo cinco minutos. Gracias por seguir esta cocina deliciosa. Ya volvemos con más. Vija, santo, 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 tu amor. Y devolvas, santo, 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 tu amor. Esto fue el desayuno en cinco minutos. Bien, la jornada de este lunes, diferentes plataformas ciudadanas realizaron una concentración en una manifestación, más bien en la plaza principal, por la democracia en Bolivia. Justamente nos acompaña su vocero, el señor Rolando Descarpontríes, aquí en los estudios. ¿Cómo le va, Rolando? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Bien, y aparte de esta manifestación, el día de ayer se vienen actividades importantes con miras internacionales. Sí, la verdad que el día de ayer alguna de las plataformas nos reunimos ejerciendo nuestra autonomía y libertad de acción. Se tiene una agenda, porque volviendo un poco para atrás, el día viernes, pasado una cumbre virtual con las plataformas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se definieron varios puntos, de ahí salió el comunicado que se lanzó el día de ayer. El punto más importante es la agenda internacional por ahora y es el movimiento en defensa de la democracia boliviana de La Paz a Lima. Es una caravana que se está organizando ya, con la participación obviamente de las plataformas, estamos viendo para que se adhieran otras instituciones como los comités, la CONADE y el pueblo en general, pues es más que bienvenido para el movimiento. Rolando, ¿por qué se eligió Lima como objetivo en esta caravana? Pues la cumbre, la cumbre de las Américas que se va a desarrollar el 3 y 14 de abril próximo, es el objetivo de mostrar lo que está sucediendo en Bolivia, los atropellos a la democracia, a la CPE, al voto del ciudadano que es el 21F, mostrar eso a la comunidad internacional. Perfecto, y en este caso, en el tema internacional, ¿qué repercusiones podría tener? Bueno, si bien es un problema boliviano el que vamos a mostrar, no deja de repercutir a nivel internacional porque es algo que ya viene sucediendo en países como Venezuela, hay una posible adhesión, se pudiera estar trabajando en el apoyo de la prensa a nivel internacional. Perfecto, Mensajeros de la Libertad es el eslogan, tal vez el lema que se está manejando. Sí, aquellos que vamos a participar de la caravana, tenemos el eslogan de los Mensajeros de la Libertad, es un recorrido bastante largo porque queremos mostrar eso, luchar es por la libertad y la democracia, el respeto al voto del pueblo. Como Plataforma Ciudadanas, ¿cómo ustedes catalogan la situación política del país en el tema de la democracia, la constitución política del Estado y demás? Pues no hay respeto, ¿no? No hay respeto, nosotros vemos que el gobierno tiene un plan constante, es un plan firme y son bastante constantes en hacer, ellos desde el punto de vista ya mío, yo considero que ellos simplemente no descansan en alcanzar lo que quieren y quien le hace el contrapunto a la oposición seríamos las plataformas porque nace del pueblo, no es un partido político y sí, también tenemos una agenda y también vamos a ser constantes. ¿No tienen políticas partidarias, tal vez pertenecen a un partido? No, no hay influencia de partidos y siempre se discute el tema de si es un movimiento político o no. La política, que es una palabra griega, es el manejo de una ciudad, es normal que haya la tendencia a querer aportar, a mejorar la calidad de vida y a cómo se manejan las ciudades o los gobiernos, es normal, pero en sí una afiliación política no y siempre que siempre hay gente que quiera acercarse por un lado o por el otro, se los detecta en momento oportuno y se los aparta. Esto es del pueblo, no es político, no se permite. Y personas que quieran participar, ¿cómo pueden hacer? ¿Sumarse a este movimiento? Claro que sí, las plataformas son abiertas, son de barrio, hay de todas las clases y tratos sociales, es extremadamente abierto y lo vamos a abrir más dentro de la agenda que tienen las plataformas, más allá del movimiento por la democracia boliviana de la paz a Lima, está también expandirnos a los pueblos, a los barrios, concientizar a la gente para que la gente pueda participar quienes quieran y tengan la posibilidad de este movimiento por la democracia boliviana de la paz a Lima. Rolando, para finalizar, el gobierno siempre en varias oportunidades ha dicho que los movimientos de plataformas ciudadanas es de una clase media para arriba, ¿las bases están a favor del presidente Edo Morales y del gobierno actual? Mire, las plataformas están abiertas, yo que vengo participando hace un tiempo, el que quiera va y toca la puerta e ingresa. ¿Hay bases populares? Hay, hay bases populares en el Mechero, en el Plan 3000, la Villa Primero de Mayo, hay representantes indígenas en las plataformas, tienen su propia plataforma, no nos olvidemos que es algo que ha empezado a tener un crecimiento explosivo, si bien vienen desde el 2015, un poquito antes, algunas plataformas, la explosión se viene dando este último año, hay cada vez más participación y el compromiso nuestro de todas las plataformas es que esto crezca en todos los barrios, incluir a la gente, que la gente se concientice de la necesidad de participar sin ser un partido político, siendo pueblo. Las palabras de Rolando Descarpontríez, aquí hablando con nosotros, vocero de diferentes plataformas, movilizadas en este caso por la democracia en Bolivia. Rolando, gracias. Un placer. Un placer tenerlo, muy amable por su tiempo. Seguimos con más aquí en Bolivisión. Y sea bienvenido nuevamente a este sector tan importante de la revista al día, nuestro momento del WhatsApp. Usted puede anotar el número que se encuentra aquí abajo a pie de pantalla, el 691 25 706. Para que nos mande su mensajito, nosotros le mandemos su saludito. Como muchas personas que, como estamos viendo, lo están realizando en este mismo instante, ya que son las 7 de la mañana con 23 minutos. Ahí está, nos ha mandado una fotografía. Nos dicen, buenos días, saludos a todo Bolivia desde aquí de Santa Cruz. Y nos mandan la foto de la pequeña de la casa, recién despertándose, todavía está en su camita. Muy linda la niña, hermosa la fotografía que nos ha mandado. A ver, está por acá, nos dicen también buenos días, que nos mandan a todos los de la revista al día, la fotografía de la nieta con la abuelita. Mire usted, en el campo, en la quinta, parece que es tan hermosa la fotografía. Qué linda captura, justamente aquí la nieta con la abuelita, nos dice, con mi nieta Esmeralda. Ahí está justamente con Esmeralda. Muy bien, dice, buenos días al día. Quiero mandar saludos a mi familia, a mi tía Ana y mi tío Milton, y mi primo Sebastián y Uriel. Y también a mi abuelo Ervin, me llamo Iker Gael. ¿Cómo estás, Iker Gael? Nos ha mandado una fotografía. Está saludando a toda la familia con esa pinta que le dan esas gafas. Espectacular, mire usted. Buenísima la fotografía, muy bien. Iker Gael, aquí con nosotros también en la revista al día. Feliz día para todos, nos dicen por acá también. Este señor, quiero hacerle una consulta, señor. Usted siempre nos manda una fotografía. Sabemos que es fiel televidente de Bolivisión, pero no sabemos su nombre. Queremos saber su nombre, queremos conocer a las personas que nos miran todos los días por las mañanas. Así que no tenga miedo, mándenos su nombre. Escríbanos y manden un saludo para su familia, tómenlo en cuenta. Ya sabe, estaremos esperando su respuesta. Muy bien, por este otro lado nos han mandado varias fotografías también. Mire, a ver, ahí están las fotografías, está descargando muy bien. Díganos desde dónde nos saluda para que también podamos mandarle un fuerte abrazo. Díganos su nombre. Nos han mandado varias fotografías, aparentemente una familia la están pasando bien. Estaremos al pendiente entonces, dice, a ver, nos ha escrito, nos ha escrito, dice, buenos días con mi hija y mi hermana. Ahora sí ya lo entiendo todo, mire, espectacular. Muy bien, la familia entonces reunida, la hija y la hermana están plasmadas en esta fotografía. Vamos a continuar con otros mensajes que nos han enviado temprano. A ver, por aquí, por este lado, nos mandan unos aplausos por mostrar estas fotografías. Nos han mandado un collage de fotografías de toda la familia. Ahí está el abuelo con el net, con el nieto, el nieto, el padre, la mamá y el bebé. A ver, por aquí, por este lado, ve, ahí está, por ejemplo, esta, mire. Qué linda fotografía, ¿no? Muy bien. Así como esta, usted también puede mandarnos y anota nuestro número de teléfono. Dice, buenos días, les saludamos desde Pailón. Yo y mi hija, la reina de la tradición, justamente del municipio de Pailón. Bien, aquí en esta fotografía nos saludan desde toda esta zona de la carretera hacia la Chiquitanía y también hacia el departamento del Beni. Un saludo entonces para toda esta zona del departamento de Santa Cruz. Muy bien, hay otra más por aquí abajo. Nos dice Orlando, ¿cómo estás, Orlando? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nos saluda aquí en la revista al día. A ver, mire, está volcada la fotografía. Vamos a ver si más tarde la podemos volcar para ponerlas en nuestras cápsulas de selfie también de la revista al día. A ver, nos ha mandado, dice, buenos días. Que tengan un bendecido día para todos. Aquí nos mandan la fotografía, mire, qué linda foto dándole el besito a mamá. Muy bien, se acerca el Día de la Mujer, este 8 de marzo. Y un beso como este, siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que adularla a la mamá, a la hermana, a la tía, a la sobrina, a la abuelita. Ya sabe usted, vamos a ir cerrando este sector con estas últimas fotografías. Nos dice, son las cuatro de mis tesoritos de Raúl Velarde. De ahí está, mire, con esta foto vamos a cerrar nuestro sector de WhatsApp al día. Pero puede quedarse con nosotros y mandarnos más fotos que las estaremos esperando. Así que quédese con nosotros, tenemos mucho más en Al Día, la revista. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por continuar con Al Día, las revistas. Este es momento de presentarles a nuestros siguientes invitados. Estamos hablando del doctor Miguel Ángel Barrientos. Él es director departamental del CENASAC. Y así también tenemos al doctor Juan Carlos Guarachi, quien es encargado de mataderos. También esto pertenece al CENASAC. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Tienen información importante para darnos acerca de mataderos de pollos clandestinos. Doctor Barrientos. Muy buenos días a toda la población, igual por permitirnos informar que el CENASAC, una de sus misiones es preservar la salud de la población. En este aspecto nosotros estamos trabajando en distintos ámbitos. Pero una cosa que nos preocupa bastante es la provisión de los pollos a los mercados. Y hay muchos que se están faineando en forma clandestina y no en las condiciones sálubres para que sean aptas para el consumo humano. Hablando justamente de estos mataderos clandestinos que no tienen estas condiciones que usted acaba de mencionar, ¿cuántos se han logrado identificar en la ciudad? Mire, nosotros ahorita es una cantidad bastante grande que existen dentro del departamento. Y haciendo nuestros cálculos, más o menos, la estadística que nosotros manejamos, pasan los 80 mataderos que son clandestinos, que no cuentan con las condiciones mínimas para este faineo, que van desde 50 a más de mil aves. Entonces, y estos no cuentan, o sea, van y distribuyen a los mercados populares y realmente la forma como hacen el procesamiento no es el adecuado y se contaminan las aves faineadas y pueden producir un trastorno en la población. Y para esta actividad nosotros estamos trabajando juntamente con las autoridades competentes, porque también nosotros tenemos nuestro rol institucional también hasta dónde va nuestra competencia. Nosotros autorizamos el funcionamiento de estos centros de faineo y también el control en los mercados que es competencia municipal. Entonces, nosotros para poder tener mayor impacto y poder tener los resultados que esperamos, estamos trabajando coordinadamente con el municipio, con su Secretaría de Consumidor y Defensa y para que nosotros podamos actuar en forma transversal. Toda esta actividad la hemos hecho con el municipio y creo que gracias a eso se han logrado tener los resultados esperados. En la última oportunidad que hemos tenido, hemos hecho una macroactividad que simultáneamente fuimos a ocho mataderos clandestinos. De los ocho mataderos, clausuramos a cinco. ¿Qué pasa con los tres que también eran clandestinos? Y los otros tres que le hemos pillado con decomisos de aves. Hemos decomisado más de 3.000 aves, haciéndose casi 5 toneladas de carne de pollo que hemos desnaturalizado totalmente. Es en el acto. Hemos desnaturalizado y todo esto se ha hecho el entierro sanitario y hemos evitado que esas carnes de pollo vayan a los mercados. Ha sido un golpe fuerte para la gente que hace este tipo de trabajo. Quisiera preguntarle al doctor Guarachi, usted bien lo decía, el doctor Barrientos, de que estos pollos se comercializan en los mercados de la ciudad. ¿Cómo la población puede reconocer que este polio venga de un lugar certificado? ¿Qué se les recomienda? Buenos días. Es el mal llamado polio mayraneño o polio pelado a mano. Tenemos más de 80 mataderos clandestinos. Ahora, ¿la población cómo puede reconocer? Cada matadero tenemos, antes de eso, tenemos 24 mataderos de pelado a mano que están en proceso de adecuación o regularización del registro sanitario. Entonces, solamente de esos 24 mataderos tienen que enviar al mercado con una guía de remisión que nosotros pedimos. La ama de casa o el comprador que vaya al mercado, al vendedor puede decirle, muéstrame la guía de remisión o con qué boleta llegó este polio acá al mercado. Muy importante, entonces, lo que está diciendo el doctor Huarachi. Si usted nos está viendo en casa y tal vez tiene como preferencia este polio que usted ha mencionado, el polio mayraneño o un polio pelado a mano, que era lo que usted decía, que pida esta guía de remisión porque de esta manera usted estaría precautelando la salud de su familia que es tan importante. Doctor Barrientos, de aquí en adelante, ¿qué sigue con este tema de controles a estos mataderos clandestinos? ¿Cómo puede la gente denunciar también? Exactamente, porque también hay normas para la implementación de estos mataderos. O sea, para que... Y no tienen que estar también cerca de las escuelas, de los hospitales y tienen que tener también una aprobación municipal, para su permiso, pues son algunas de las exigencias que nosotros tenemos. Entonces, la población también tiene que denunciarnos dónde están funcionando, tanto ya sea al Cenazago, al municipio, o hacernos conocer el lugar exacto para que nosotros podamos actuar. Es bien difícil porque muchas veces esta gente que se dedica a la actividad clandestina son migratorios, están entinglados en lugares inadecuados. Cuando uno va, ataca los clausurales y cuando agarran y se mudan a otro lugar y siguen haciendo esta actividad ilícita, y también afectan también a la economía hasta de los propios productores de aves. Entonces, es muy complicada la cadena. Y por eso es importante también que la población acuda a nosotros y nos denuncie para que nosotros podamos actuar. Nosotros, por la responsabilidad que tenemos, vamos a seguir actuando en forma constante, no vamos a bajar los brazos. Y creo que también hay que manifestar que este tipo de actividad nos ha costado nosotros hacer un plan de trabajo con el municipio. O sea, con el municipio de Santa Cruz y con el municipio de La Guardia estamos trabajando actualmente bastante bien. Y tenemos un plan de actividades para que nosotros podamos hacer este tipo de operativo y poder darle también un golpe fuerte y también lo que nos hace falta también que la población entienda, que el consumidor tenga mayor precaución en comprar estas aves y exija también la parte de salubridad. Si podemos repetir, guía de... Guía de remisión. Guía de remisión. Queremos agradecerles a ambos por habernos acompañado esta mañana. Usted, atención en casa, cuando vaya y quiera comprar un pollo en el mercado, pida esta guía de remisión para que usted así esté cuidando la salud de su familia. Hasta una próxima, portón. Muchas gracias. Mientras tanto, continuamos con más del Día de la Revista. Siete de la mañana con 37 minutos. Tenemos más información y hablamos sobre las palabras vertidas por un senador de Demócratas quien indicaba o quien se refirió al juicio civil que se lleva a cabo en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada. Él mismo lamentó que hasta el momento no se haya logrado su extradición. El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, en Florida, asistió al juicio civil que enfrenta por la guerra del gas. Sobre esto, el senador Oscar Ortiz se pronunció. Bueno, es un juicio que han demandado las familias afectadas, las familias de las víctimas, y por lo tanto creo que son ellas las que tienen que llevarlo adelante. Creo que no se debe manipular por parte del gobierno y respetar la acción de las familias de las víctimas afectadas que son las que están llevando esta acción con el apoyo de entidades internacionales. Lo que sí sabemos es que el gobierno habla mucho, pero que yo conozca no se ha avanzado en las demandas de extradición. Por su lado, el asambleísta del Movimiento al Socialismo, Edwin Muñoz, se refirió a la extradición que hasta el día de hoy no se ha concretado. Bueno, hemos visto que la oposición no dice nada, más bien debería sumarse al pedido de la extradición, pero como están sus amos y sus patrones en Estados Unidos, ellos se quedan calladitos y acusan al gobierno de que no ha hecho nada. Aquí hay una extradición que se ha solicitado por el curso correspondiente y que el gobierno norteamericano ha negado esa extradición. Por lo tanto, que tanto se creen que son parte de lo correcto, de lo justo, esperemos que tanto Ortiz como Rubén Costa, el mismo monasterio, se sumen al pedido de extradición. Tanto el expresidente Sánchez de Lozada como su ex ministro de Defensa Sánchez Berzahín comparecen ante este juicio, que ha sido iniciado por familiares de siete víctimas de la llamada Guerra del Gas, ocurrida en octubre del 2003, donde más de 60 personas perdieron la vida y más de un centenar quedaron heridas. Siete de la mañana con 39 minutos. Muchas gracias por su compañía. Atención, vamos a hablar acerca de los casos de rabia canina y rabia felina en el departamento. Para ello, le voy a dar la bienvenida al doctor Johnny Ruiz, quien es el encargado responsable de zoonosis del CEDES. Doctor, muy buenos días, muy amable siempre por venir. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a toda nuestra población. Hablamos acerca de datos generales en comparación del año pasado y este año que se han reportado casos. Bueno, sí, la situación de la rabia en el departamento, y vamos a diferenciar la rabia en perros, en la ciudad, en provincias y en el departamento. En la ciudad tenemos hasta esta semana vencida, que es la semana 9, un total de 36 casos de rabia en perros y en el resto del departamento 18 casos. Entonces son 54 casos de rabia en perros en todo el departamento. El año pasado, en esta ciudad, teníamos 54 casos de rabia en perros versus los 36 casos que tenemos hoy por hoy. Entonces estamos hablando que hay una disminución, que se nota lo más evidente, es un poco más de un tercio de casos de rabia en perros que hay la diferencia entre el año pasado y este año. En cuanto a los casos de rabia en gato, en la rabia felina tenemos tres casos en lo que va del año en la ciudad. En las investigaciones, en los controles epidemiológicos que se realizan en todos y cada uno de los casos, en particular con el gato, con los gatos, es evidencia de que no estaban vacunados y habían sido atacados por perros. Entonces, por eso, únicamente eran transmisiones por perros, que es lo más frecuente que sucede. Entonces, y para completar el reporte de los casos de rabia humana, bueno, que bien sabemos ya que son tres en lo que va de la gestión de personas con rabia humana y que, bueno, estamos en la lucha en esta guerra viral, como la hemos llamado, para evitar la transmisión y que no haya más personas que enfermen y que mueran por rabia. En los últimos días se han reportado casos de rabia felina en Santa Cruz. ¿Cuáles son los tratamientos que están siguiendo estas personas? Bueno, en este caso en particular de la rabia felina, el contacto con las personas y como en todos los casos en general, todas las personas han sido atendidas en el control epidemiológico, que es el mismo control del foco, se interviene la parte animal y la parte humana. En cuanto a la parte humana específicamente, se ubica a todas las personas que han tenido algún tipo de contacto con el animal que murió con rabia, sea perro o sea gato. Y los tipos de contacto van desde las mordeduras, que es lo más común o lo más frecuente, diríamos, las lameduras, ya que pueden haber también, o en este caso los arañazos, como va en los gatos, es más frecuente el arañazo, o el manipuleo que hacemos nosotros del animal. A veces introducimos los dedos en el hocico del perro, digamos, en busca de si tiene un hueso atragantado, cuando da la sensación del animal de que está atorado. Entonces, esos tipos de contactos, todas estas personas son valoradas o atendidas en una consulta médica en el centro de salud correspondiente de su barrio y si amerita la vacuna, se le aplica la vacuna antirrábica. Doctor, los casos de rabia felina, ¿en qué zona del departamento se han registrado? Son tres casos en la ciudad, están distribuidos en la red sur, un caso en la red norte y uno en la red este. Entonces, esos están ubicados, son casos esporádicos, diríamos, aislados, que después de ocho meses se han presentado un caso. El año pasado tuvimos, en toda la episodia que presentamos el año pasado, con 557 casos de rabia en perro, tuvimos cinco casos de rabia en gato. Entonces, hoy tenemos tres casos y están distribuidos en estas zonas de la ciudad. Doctor, los casos de rabia felina, y usted me va a corregir con esta información, no son muy frecuentes. ¿Qué debe entender la población referente a los casos que se han registrado? ¿Para qué también lo tomen en cuenta? Bueno, en estos casos, en la investigación que se da, fueron atacados por perros. Entonces, por perros, fueron mordidos por perros y, bueno, ahí ha sido la transmisión ha sido del perro al gato. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta, no solo el que tiene gato, sino también el que tiene perro, que tanto su mascota, que es perro y gato, tiene que estar debidamente vacunada. Nosotros venimos y todo momento se promociona, por favor, el perro bien vacunado, el gato bien vacunado. Los esquemas de vacunación en estas mascotas, como tiene un esquema humano, el humano también tiene un esquema de vacunación. Al mes de edad, a los tres meses, a los seis meses y a los doce meses, una dosis de vacuna en estas cuatro oportunidades de primer año de vida. Y luego, cada año, pero mejor si lo hacen una vacuna cada seis meses. Entonces, ese es un buen esquema de vacunación. Eso le está dando la protección inmunológica. En este caso, le va a dar las defensas suficientes al animal para hacer frente al ataque de un perro que sea rabioso. Entonces, él va a poder, no se va a enfermar en este caso. Pero es teniendo en cuenta un buen esquema de vacunación como un primer elemento. Y un segundo elemento más aplica para el perro que esté contenido en el hogar, que no salga a la calle. Entonces, esas dos son dos situaciones de mucho riesgo que nosotros podemos dar la oportunidad al virus de la rabia a que pueda contagiar a nuestro perro, digamos, en lo particular. Que no esté bien vacunado y que lo tengamos más horas en la calle que en la casa. Doctor, importante el tema de la prevención, ¿no? ¿Dónde debe acudir la población con su mascota para la vacunación? Nosotros tenemos la oferta de vacuna para perros y gatos en todos los centros de salud opostas que llamamos. Si bien hay una que otra que están en momento de reparación, pero son más de 62 centros de salud en toda la ciudad que están dispuestos allí y que tienen las vacunas antirrábicas. Entonces, lo que tiene que hacer el vecino como parte de su responsabilidad es llevar a su perro, su gato, a estas postas o centros de salud para que le apliquen la vacuna antirrábica que es absolutamente gratuita. ¿Van a haber campañas tal vez en algunas zonas de la ciudad o se mantiene permanente las campañas? Nosotros hacemos la oferta de vacunas continuas en los centros de salud como la oferta y ahí tiene que ser que la persona acuda como responsabilidad con su mascota, lo que acabamos de mencionar. Acciones específicas, viene ya la campaña masiva nacional que es el segundo fin de semana del mes de junio. No falta mucho, en realidad ya son cuatro meses para la ejecución de la misma y también, aparte de la oferta, realizamos algunas actividades de vacunación, de ampliación de foco. ¿Las vacunas tienen algún conjunto? Las vacunas que oferta todo el sistema público son absolutamente gratuitas, son vacunas muy buenas que se manejan en una muy buena cadena de frío que llevamos nosotros y ustedes saben que el año pasado, en la segunda campaña que hicimos en el mes de noviembre de 18 y 19, vacunamos con una vacuna de origen francesa, vacuna de cultivo celular específicamente, lo cual nos ha permitido desde ese momento observar un decrecimiento que va haciéndose en los casos de rabia en perros, en este caso que es lo más significativo. Bueno, la invitación entonces para que la población tome conciencia y sea responsable con su mascota para prevenir la rabia canina y rabia felina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Como siempre, muy amable. Muchas gracias. Que estén muy bien, nosotros nos vamos a una pausa, acompáñenos y volvemos. Que estén muy bien, nosotros nos vamos a una pausa, acompáñenos y volvemos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ya nos encontramos aquí en el escenario de al día la revista y yo tengo una invitada muy especial y me complace en presentársela estamos hablando de catering torres ella es una pequeña de tan solo 11 años pero con una voz prodigiosa cómo estás catering este día contarnos un poco porque aquí yo tengo la información de que cantas covers de adele y de demi lobato cómo es que empiezas a cantar canciones de adele porque este hago ejercicios vocales y este puedo hacer mi voz grave y voz alta porque he practicado y sé que tengo el talento para cantar y eso me llevó al estrellato cantando winnie houston y otras canciones bien mi vida me encanta mucho que tengas esa confianza de que puedes lograr todas estas cosas bonitas que te están pasando vas a la escuela de música si voy a una escuela de música llamada escala hace cuánto tiempo que pasas clases en como un año un año que sí bueno muy bien la verdad es que adele es una de las voces más prodigiosas que tiene el mundo del entretenimiento así que estoy muy ansiosa por escucharte cantar qué canción no vas a interpretar son muy bien entonces las dejo los dejo a todos ustedes con ella recuerden su nombre katerin torres porque no me cabe duda de que vamos a escuchar de ella por mucho tiempo más adelante que no me cabe I heard that your dreams came true Cause she gave a fact, I got you Old friend, what is so shike And I could hold back, or I found a lie I hate to turn off, I love to blue, what about it? But I come and stay away, I come and fight it I hold you see my face, it might be the night that I feel bad It is a number Never mind if I'm someone like you I would do nothing but the best for you Would you don't forget me Oh babe, I'll remember you say Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead You could know our birth, time flies so near yesterday There was a time of our lives We grew up on and raised in a summer haze Ground back, please surprise, of our glory days I hate to turn off, I love to blue, what about it? But I can stay away, I come and fight it I hold you see my face, not to be the night that I feel bad It is a number Never mind if I'm someone like you Never mind if I'm someone like you I would do nothing but the best for you too Don't forget me Don't forget me I paid I'll remember you say Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead There's nothing but the best for you too Nothing but the best for you too Don't forget me I do not forget me I'm not sure if I'm someone like you I would do nothing but the best for you Don't forget me, oh babe I'll remember you saying Sometimes it hurts to love But sometimes it hurts to stay Never mind I'll find someone like you I would do nothing but the best for you Don't forget me, oh babe I'll remember you saying Sometimes it hurts to love But sometimes it hurts to stay Sometimes it hurts to love But sometimes it hurts to stay And sometimes it hurts to stay Muy bien, fuerte aplauso para Katherine Dejame darte un abrazo y un beso Porque la verdad que estamos aquí todos muy emocionados Es muy emocionante ver una voz tan grande en un cuerpo tan pequeño Mi amor, Bolivisión es tu casa, te esperamos siempre que quieras venir a cantar Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí Y agradecer a toda esa gente que ha podido prender la tela al menos un momento para escuchar mi voz Y agradecerles mucho por verme, gracias Perfecto, ¿tenés tal vez algún canal de YouTube donde puedan verte cantar? Sí, creo Escala, se llama Muy bien, ahí la escuela de tu escuela, ¿cómo se llama la Escuela de Música? Academia de Música Escala Academia de Música Escala, si quieren buscarlo en YouTube para que puedan seguir viendo y escuchando a esta maravillosa voz Gracias mi amor, te esperamos en otra oportunidad Mientras tanto nosotros continuamos con más del Día, la revista Perfecto, tenemos que seguir con más aquí en la revista del Día Vamos a darle la bienvenida al licenciado Pablo Dehesa Quien es director departamental de Autonomías Para hablar de la situación sobre la construcción de un viaducto entre el municipio de Santa Cruz y Porongo Estamos hablando de diferentes propuestas, entre ellas el Puente Bicentenario Pablo, ¿cómo le va? Buenos días ¿Cómo estás querido? Bien Pablo, ¿qué es importante conocer sobre este tema? ¿Qué está faltando para que esto se haga una realidad? La verdad que en este tema los dos actores primarios los que tienen que tomar las decisiones sobre qué puentes se hacen, no se hacen, cuánto se hacen, cómo se hacen, el diseño de los mismos, cómo se integran estos con la planificación urbana Son efectivamente los dos municipios involucrados, en este caso el municipio de Santa Cruz de la Sierra y el municipio de Porongo Ellos son los que tienen la decisión en sus manos ¿Ha habido conversación precisa? ¿Ha habido una comunicación acertada entre ambos municipios hasta la fecha? Por lo que se puede evidenciar, si bien sabemos que ha habido comunicación y que ha habido un flujo de intercambio de información Pero lastimosamente hasta el día de hoy efectivamente no ha dado resultado Se tiene que mejorar justamente la coordinación acá entre ambos municipios en orden de satisfacer las demandas de la población cruceña En ese sentido el viceministerio de autonomía como parte del ministerio de la presidencia En coordinación justamente con ambos municipios Está procediendo a facilitar un espacio de diálogo justamente el día jueves a partir de las 10 de la mañana En una primera reunión que ha pedido expreso del municipio de Santa Cruz de la Sierra Se llevaría a cabo en sus instalaciones para iniciar justamente un proceso de diálogo técnico entre ambos municipios Que permita llegar a definiciones técnicas justamente sobre qué puentes son los pertinentes Cuántos son, dónde deben estar, etcétera, etcétera Que deben observar todas las, deben estar ajustadas a toda la normativa vigente Deben preservar justamente el desarrollo de ambas urbes La conurbación también metropolitana Además también de preservar la ecología propia de la cuenca del río Piraí, etcétera, etcétera Pablo, la gobernación en las últimas horas ha dado a conocer un plan de transporte metropolitano ¿Qué actuación toma en esta problemática la gobernación? La propuesta de la gobernación es un elemento interesante, es un elemento válido Es un elemento que vale la pena considerar, es un insumo importante Pero efectivamente las competencias del transporte urbano propiamente dicho Que además debe ser trabajado ya en una perspectiva metropolitana Son competencias de los municipios, son ellos quienes efectivamente tendrán que definir Ahora, sin embargo en un punto la gobernación efectivamente procede acertadamente Y es en el hecho de que efectivamente el transporte urbano en el área metropolitana Estamos hablando de al menos los cinco municipios de Andrés Ibañez Más Guarne, probablemente también más Colpa e incluso Okinawa Tiene que ver efectivamente con una coordinación real y efectiva Entre los municipios involucrados, el gobierno departamental más el gobierno nacional Por una serie de razones técnicas y por una serie de inversiones que están en curso Que deberían planificarse articuladamente Y ahí no solamente tenemos el tema de transporte Tenemos también el tema del cuidado de la cuenca del río Piradí Que abarca también a varios municipios Abarca el Torno, abarca Porongo, La Guardia, Santa Cruz de la Sierra Guarne, Colpa y va más para allá Pero al menos esto deberían ser parte de un esfuerzo de control de la ecología También tenemos temas de tratamiento de desechos sólidos Hay temas también que tienen que ver con drenaje Que deberían ya ser abordados mediante una perspectiva metropolitana En ese sentido es saludable, por ejemplo, la iniciativa del gobierno autónomo municipal De Santa Cruz de la Sierra El día de mañana en su sesión está procediendo también con el consejo Está procediendo con un foro metropolitano ¿Qué actores deberían participar en este foro, en este debate De iniciativa del gobierno municipal, del consejo? Inicialmente, de acuerdo a la información que nosotros tenemos Estarían participando el día de mañana técnicos de Santa Cruz de la Sierra y de Forón Está bien ¿Otros actores? Es un inicio Es un inicio Lo que nosotros queremos proponerle a ambos municipios justamente el día jueves Es que nos pongamos de acuerdo, se pongan de acuerdo ellos en realidad En una ruta crítica para un diálogo técnico Y ahí, en ese diálogo técnico, ya ambos municipios deberán definir ya el involucramiento En la medida del desarrollo de este diálogo técnico de otros actores Gobernación, públicos, privados, etc. Pero tendrán que ser los dos municipios en función a una metodología, a una ruta para este diálogo técnico Que acuerden entre ambos municipios Lo que nosotros deseamos hacer que dentro de las competencias justamente del viceministerio de autonomía Que es el de apoyar y fortalecer a las entidades territoriales autónomas y su trabajo coordinado Es que nos estamos permitiendo justamente en coordinación y con la adquiescencia de ambos municipios Llegar a esta reunión para poder facilitar estos espacios Pablo, para ir finalizando, soluciones al vecino, a los vivientes, a la población ¿En cuánto tiempo sería lo más acertado? Como había mencionado, acá las decisiones las toman ambos municipios Consecuentemente, las responsabilidades últimas frente a la ciudadanía Le corresponden fundamentalmente a ambos municipios De ambos actores dependerá las soluciones que tengan o no tengan O la calidad o no calidad de las soluciones que llegue al ciudadano cruceño Es decir que la responsabilidad está en ellos Absolutamente Y los tiempos también Absolutamente Perfecto, independientemente de que sea un puente bicentenario como se ha hablado O de otros nombres o de otros viaductos Lo importante es dar una solución acertada ya Absolutamente No va a ser la gobernación quien vaya a definir Mucho menos el gobierno nacional Quien vaya a definir qué puentes o qué puentes no se hacen En qué tiempo se hacen, bajo qué condiciones técnicas, etc. Les corresponde a ambos municipios Y si bien esto está dentro de su competencia Y es de su responsabilidad Justamente esa responsabilidad Viene acompañada justamente de lo que es la accountability Frente al ciudadano Al ciudadano que finalmente es quien vive Y mejora o no su calidad de vida Dependiendo del accionar justamente De los dos, de ambos municipios En este caso sobre este tema específico Perfecto, las palabras del director departamental de autonomías Lic. Pablo Dehesa Hablándonos sobre este importante tema Y compartiendo aquí esta información Y la revista El Día Pablo, muchas gracias Un placer Muy amable por su tiempo Muchas gracias Seguimos más aquí en Bolivisión Son las 8 de la mañana con 5 minutos Y preste mucha atención a este tema Especialmente si usted, señora, mejor dicho Está embarazada Porque le vamos a dar unos consejos De cómo vestir bien, de manera correcta y cómoda Cuando una mujer está en etapa de gestación Yo no sé mucho de eso Pero sí, Caterine Porque también ya ha tenido dos hijas También es mamá Así es Es correcto Pero bueno Me parece válido, sí Porque tal vez al señor también se le puede hablar Cuando tenga que ir a comprarle ropa a su esposa ¿No es cierto? Claro que sí Tienen que tomarla en cuenta Tanto el hombre como la mujer Yo lo que pienso personalmente Es que la etapa de gestación No es una etapa donde uno diga Bueno, no me hace nada Perderé el glamour No es cierto Tendré que utilizar ropa tal vez ancha Es cierto que la comodidad es importante Pero a mí me impresiona el día de hoy Las opciones que hay Para que uno pueda vestirse elegantemente Si esta persona es una ejecutiva O también una persona que esté ligada No sé Al entretenimiento Hay un sinfín de opciones Para que se vista adecuadamente De manera muy cómoda Pero tiene que ser claro Como usted lo decía De manera cómoda Y también saludable Para el bebé Como también para la madre Por ejemplo No es bueno Que una mujer Use un pantalón ajustado Cuando está En los primeros meses de gestación Esto le puede provocar Algunos males en salud Tanto a ella Como también al bebé Que se está desarrollando Al interior Especialmente yo Lo que pienso es que Bueno Estar cómodo es primordial ¿No es cierto? Y como ya un poquito La respiración Se llega a dificultar Entonces utilizar ropa Que no sea cómoda También aumenta Esta dificultad Entonces lo primordial Es que la mamá Esté tranquila Esté cómoda Ropa de algodón ¿No es cierto? Que la haga sentir muy bien Porque bueno El embarazo en sí Especialmente en los últimos meses De gestación Ya es un poquitito incómodo Depende también mucho De la etapa Por la que esté pasando ¿No? Depende de cuántos meses lleve No va a usar la misma ropa Cuando esté con tres meses Que con siete meses ¿No? Es correcto Por razones obvias Claro Por razones obvias Así que hemos conversado Con un diseñador Caterine Le cuento Que nos ha explicado Y nos ha dado algunos consejos De cómo puede vestir Una mujer embarazada Y que también Para los hombres Que tengan que ir a comprar Esta ropa Pues lo tomen en cuenta ¿Quiere verlo? Veamos Muy bien Y es que todo cambia Y esto lo decimos Cuando hablamos también Del tema del embarazo Cambia los ánimos De la mujer Cambia el cuerpo De ellas E inclusive Obligadamente Cambia la vestimenta De la gestante Es por ello Que uno debe tomar Muy en cuenta Los siguientes consejos Según nuestros especialistas Acompáñenos Según nuestro especialista En modas El diseñador Galo Sánchez El guardarropa De una mujer embarazada Debe de tener Cuatro aspectos Importantes El primero De ellos Es La comodidad Una mujer Embarazada Debe de tener Prendas Cómodas Para la gestación Yo creo que La tela Que necesitáramos En este caso Se puede utilizar El algodón Es como No nos olvidemos Que algunas De ellas También sufren Alergias Entonces En esa etapa No pueden tomar Medicamentos Ni nada De esas cosas Entonces Las telas Spandex Que son las que se le dicen Son las que se adaptan Al cuerpo Entonces Y también se puede Fusionar en lo que son Estampados Florales Algodones Y al mismo tiempo También Lo que vayan a ser Las telas Alicradas Hay algunos Inclusive Que mamás Que no quieren Ponerse pantalones De jeans Pero se pueden utilizar Los leg jeans Que le dicen Que son los nuevos Que han salido Últimamente Que son la adaptación De los levis Con los jeans El segundo aspecto Que se deben tomar En cuenta En el guardarropa De una mujer embarazada Es el de tener Ropa adecuada Escuche En que sentido No nos olvidemos Que hay mamás Que son muy jovencitas Y no quieren perder Un poquito El lado sexy Cuando se ve eso Entonces Hay unas que optan Con las camisas básicas Con los top Y en base a ello Ya se va revolucionando Un poquito más El tercer aspecto Es el de tener Ropa saludable No No me he equivocado ¿A qué nos referimos Con ropa saludable? Es aquella ropa Que cuida la salud De la madre Y el bebé Escuche Ahí ya viene Ya el otro lado Contrario De lo que es Ya un poquito El lado malo En este sentido Si se le puede decir De la moda Algunas de ellas Quieren utilizar Lo que son los bodys Y que van ligados Y que amoldan Un poquito La barriguita Pero al mismo tiempo Oprimen Lo que va a hacer Al bebé En la parte interior Entonces Eso es lo que No se quiere Dejar de lado También la salud De él ¿No es cierto? Y simplemente Adaptar un poquito Todo lo que va a hacer El vestuario Y no utilizar Tantas cosas apretadas De una mamá Que inclusive Como los senos Le crecen Tiene que cambiar Todo el guardarropa Inclusive hasta Los brasier Los sostenes La ropa interior En este caso Entonces Saber adaptarse Y acordarse Un poquito más De todo lo que va a hacer La salud del bebé Pero también La de ella Es importante ¿No? El cuarto aspecto Y quien dijo Que las mujeres embarazadas No pueden verse Elegantes Y sexys Ellas también Pueden tener ropa Con esa dimensión Cuando van a un matrimonio Se complican demasiado Si son invitadas Porque no me queda nada Y se ha aumentado La barriguita En este caso No Se puede trabajar Todo lo que vaya a ser Un vestido corte princesa Que salga y caiga Con mucha fluidez Y por último La ropa de embarazo Según el diseñador Debe de tener Sobre todo Colores vistosos Claros Y tratar de no utilizar Colores negros Ni oscuros Ya que En la etapa De gestación Se debe de aguardar Con mucha alegría A ese ser nuevo Que viene a la familia Escríbanos En nuestras redes sociales Muchas gracias Por su compañía Le pedimos toda su atención Porque el hogar Teresa de los Andes Se encuentra en emergencia Para que nos cuenten Toda la situación En la cual se encuentran Le voy a dar la bienvenida Al hermano Luidwi También está la licenciada Carolina Catuca Quien es coordinadora De este proyecto Para ambos Muy buenos días Ustedes tienen Una marcha Justamente El día 7 Pacífica ¿Por qué? Hermano ¿Qué sucede En esta situación? Sí Buenos días Antes que nada Nicol Muchísimas gracias Por darnos el espacio Acá Definitivamente Como comentábamos Antes de salir al aire Tenemos una marcha Pacífica El 7 de marzo Este mixto El 7 de marzo Ya que nos encontramos En una situación Bastante complicada En el hogar Teresa de los Andes Venimos con Con un déficit Económico En el hogar Y la verdad Es lamentable Encontrarnos En esta situación Pero yo creo Que es un medio De Digamos De ejercer presión Ante Ante La gobernación Para ver La solución Que nos puede Hacer ¿Quién financia Los gastos Que tiene El hogar Teresa de los Andes? En este momento Digamos que El 80% De los gastos Que tenemos Nosotros En el hogar Teresa de los Andes Se están financiando Por todas las ayudas Que nosotros Recibimos Por una ONG Española Por todos Los voluntarios Que tenemos Del hogar Teresa de los Andes Que nos hacen Su aporte Tanto económico Como en especie Y entonces Por eso Ha podido Subsistir El hogar Teresa de los Andes Pero Ya ahorita Nos encontramos En una situación En que Eso no alcanza No alcanza Pero esta situación No es actual Sino que viene Desde meses pasados Si, si, si Lo que pasa Es que Digamos que Por la misericordia De Dios Se nos había presentado Digamos que Soluciones Temporales Y yo creo Que ya Llegamos En un momento En que En que No podemos Porque Definitivamente Tenemos 110 chicos Albergados Aquí En el hogar Teresa de los Andes Aparte Para el cuidado De ellos Tenemos 80 personas Que Que elaboran Con nosotros Entonces Y que están Sin sueldo Y que están Sin sueldo Si Hace poco Tuvimos la oportunidad De De cancelarles Y fue Más o menos Lo de Lo de diciembre Lo de diciembre Y sabemos que Todos Tenemos Necesidades Y especialmente Ellos que Trabajan Y laboran Y que tienen Que Cubrir su Transporte Diario Al Trabajo Licenciada Carolina Son 110 Personas Que hay Justamente Jóvenes En el hogar Teresa De los Andes ¿Cuánto Es el gasto De una Persona? Bueno Muy Buen día Nicole Muchas gracias Por el espacio Exactamente Tenemos 110 Personas Con Diferentes Tipos De Discapacidad Y el costo Entre medicamentos Pañales Para adultos Y la persona Que lo cuida Es algo De 5 mil Bolivianos Aproximadamente Solo en un niño Que se gasta Mensualmente Sin incluir El tema No de Medicamentos Neurológicos Que son El costo Bastante alto El tema El tema De pañales Que ahorita Estamos En una Campaña De recolección De pañales Porque un niño Gasta 240 Mensual Solo un niño Bueno Los gastos No alcanzan Ustedes Han tomado La medida Ahora De realizar Una marcha Que se llevará Adelante Mañana De dónde A dónde Y quiénes Van a participar Bueno La marcha Se llevará a cabo Desde la plaza Principal De Cotoca A partir De las 9 De la mañana Estarán Tanto Las trabajadoras Del hogar Toda la parte Administrativa Del hogar Los hermanos Obviamente apoyándonos Y las diferentes instituciones Que se sientan Identificadas Con el hogar Y que queremos Nos invitar Para que sean Voceros Que participen Como voceros De los chicos Del hogar Teresa de los Andes ¿A qué se quiere llegar Licenciada Carolina? Se quiere llegarnos A que las autoridades Nos escuchen Porque de los 110 El 90% De los chicos No son derivados De la gobernación Entonces lo que queremos Es que las autoridades Correspondientes Se hagan cargo De este tema La capacidad Que tiene El hogar Teresa de los Andes Son para 80 personas Ahora hay 110 Hermanos ¿Cómo hacen ustedes Para poder atender a todos? De verdad que sí Mire, las instalaciones Las tenemos Digamos que muy bien Acondicionadas Para tener Pero digamos Que el presupuesto Que se tenía anteriormente Era para 80 chicos Pero viendo las necesidades Por lo menos En un caso Como Nicole El hecho El hecho De que llegue Un niño No lo dejen Abandonado Porque las situaciones En que a veces Nos han llegado Los chicos Ahí Nos los han dejado Prácticamente Que es muy fea La palabra Que voy a decir Pero tirados En la puerta De la casa Entonces ¿Cómo no recibir Un niño De esos? ¿Cómo no recibirlos? ¿Cómo no albergarlos En nuestro hogar? Hermano En una situación Extrema Para finalizar Porque se nos va El tiempo Si en un caso No llegan a cubrir Los gastos ¿Qué van a hacer Ustedes ahora? Yo creo que Desafortunadamente Nos tocaría hacer algo Que no A lo que no queremos llegar Y es definitivamente Cerrar Cerrar el hogar Cerrar el hogar Y yo creo que Trasladar los niños Hasta la gobernación Y dejarlos en la puerta Y da mucha pena Porque no reciben La atención Algunos tienen familias Otros no El 90% No tienen familia El 90% De los chicos Que tenemos ahí No tienen familia Entonces Para nosotros Y tanto para ellos Que nosotros Y los empleados Que han sido Como el círculo El vínculo familiar Que tienen los niños Con esa cercanía Con familia Somos nosotros Tener que llegar Y Y Y Y Transportarlos Y decir Mira Y aquí se van a quedar Porque no tenemos Solución para ellos Entonces yo creo Que sería muy traumático Aprovechar a las cámaras Y Y este espacio Que nos dan De verdad Para hacer un llamado A las autoridades De verdad Que necesitamos Son 28 años Que Que hemos venido Trabajando nosotros Digamos que solos Solos en el sentido Del apoyo al gobierno ¿No? Con voluntarios Con ayudas Y hoy estamos Clamando por esa ayuda Muy bien No se va a llegar a eso No se quiere llegar a eso No queremos llegar a eso Esta marcha Va a ser pacífica Esperemos que también La población Pueda apoyar Diferentes instituciones Y sobre todo Las autoridades En Santa Cruz Que tomen Cartas en el asunto Hermano Carolina Carolina Muchas gracias Como medio de comunicación Los vamos a apoyar Muchísimas gracias De verdad Que Nicole Para nosotros Es un placer Estar aquí Y agradecerles A ustedes también Porque a través De su canal Podemos hacer Esta manifestación ¿No? Bueno Y conocemos también ¿No? Los trabajos Que ustedes realizan Como hogar Muchas gracias Que estén muy bien Nos vamos a hacer una breve pausa Al retornar No hay más información Ya volvemos Muy bien Estamos aquí En esta cocina Que ya no es de 5 minutos Por favor Esta es más extensa Porque hay que explicar Paso a paso La receta Que tiene preparada Para nosotros hoy Esta mañana de martes 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 No se casen y se embarque No se casen y se embarque Pero de la revista Al día No te apartes Exactamente Bueno Bueno Preparamos en la mañana Preparamos nuestra Tortilla de maíz No nuestra Sí Tortilla de maíz Hicimos esta mañana Si la perdió Pueden mirar En nuestra página En nuestra página Exactamente Al día La revista SCZ Otra vez Al día La revista SCZ Todo lo que sucede En nuestra revista Está ahí En la página Si yo la recetí De la mañana Súper rápido De 5 minutos La puede tener ahí Y ahora vamos a hacer Una croqueta De yuca Croqueta de yuca Vamos a ver Esa receta Está patentada Está patentada Sí porque yo he comido Muchas veces de papa Pero nunca de yuca Bueno Me parece riquísimo Yo la verdad Nunca había escuchado Algo parecido Pero mire Siempre hay una primera vez Siempre hay Vamos con los ingredientes A súper receta Y además Sencilla para acompañar Una buena ensalada Una carne Lo que quiera acompañar Con esa recetita De croquetas de yuca Tenemos la receta Mi gente linda Para que yo pueda leer La receta para ustedes Exactamente Y así la gente puede En calcita Ir preparando todas las cosas Me parece que es bastante fácil Porque son ingredientes Súper, súper sencillos Que la gente tiene en su casita O sea Todo lo que voy a utilizar acá Pueden tener A mí por ejemplo Personalmente la yuca Nunca me falta en casa Me encanta Oiga Y para esto necesitamos Es un jacuú perfecto Vamos con los ingredientes entonces No se preocupen Tengo aquí yuca Que la tengo Hervidita Muy bien Exactamente Voy a utilizar aquí Perejil hoy Para saborizar Tengo sal Queso Harina Harina blanca Tengo tocino acá Y tengo palillo Y por supuesto Voy a utilizar aceite para freír Perfecto Facilísimo Vamos con el paso a paso No nos preocupemos Primer paso Vamos a hacer lo siguiente Estiramos la yuca Ya La yuca ya está hervida Está hervida Ya está hervida Ya está blandita Si está un poco rebelde No se preocupa El pizza puré Lo va a hacer Sí Le va a quitar la rebeldía Exactamente Si usted tiene un procesador En su casa Puede tener un procesador Después vamos a sacar La raíz de adentro Ya La parte más Más dura Con paciencia Y buen humor Y buen humor La cocina es paciencia Y buen humor Y mucho amor Y mucho amor Exactamente Lo que no nos falta acá No es No nos falta Nada de esas tres cosas Ninguna de esas tres cosas Ni la alegría tampoco Verdad Miren acá chicos Voy a hacer lo siguiente Voy a prensar Muy sencillo No se le sacan los Por eso Ahorita cuando comenzamos Niños A ver Voy a repasar la clase Porque aparte Ahí se airea un poco Entonces ya no va a estar tan caliente Y comienza a aparecer acá La parte de adentro Esa parte Muy bien Es la raíz O el lino ¿Cómo se llama eso al final? Raíz A ver profesores Ahí Desconozco Ahí no No agarramos Profesora de Desconozco De la lengua española Miren Lo que vamos a hacer La yuca bien Ahora aquí pareciera Pareciera que Aquí tengo otra acá Pareciera que está por hacer un sonso Exactamente Exactamente O que está por hacer Un masaquito de yuca Un sonso va a cocinar Pero no un sonso Vamos a comer Vamos allá Miren Aquí estamos Quiero que vean lo siguiente Por lo general Depende de la yuca Si lo agarramos así Mira fácil de hacer Ahí mostremos a la cámara No se pega Pero si la yuca no está muy buena Y comienza a desprender mucho almidón Ahí ponemos un poquito de harina Pero no es necesario Entonces la harina sería para que Solamente para dar un poco más de negra Cuando hagamos las croquetas No se nos peguen las manos No es necesario entonces Aquí en este caso no Porque miren Está caliente Pero mira acá Miren No se pega Muy bien Perfecto Muy bien Miren Ahí está La yuca perfecta Se puede avanzar con eso Vamos para acá Vamos a condimentar con un poquito de palillo No mucho palillo Para dar un poquito de color Y sabor también El palillo le da un poco Exactamente Y venimos para acá Aparece todo acá Muy bien Más en lo siguiente Un poco de perejil Que no hace daño a nadie Mucho o poco Mediano Mucho diría Yo me gusta el perejil Es buenísimo Me gusta Y además sabía que es antiinflamatorio ¿Verdad? Sí ¿Sabes qué nos va a hacer? Yo solo sabía yo Un día nos va a hacer unas papitas fritas a la provenzal Que se utiliza mucho ajo Y mucho perejil Y quedan riquísimas Para salir un poco de lo convencional De lo convencional ¿Verdad? Sí Ahí está Cate Esta semana también celebramos a ustedes ¿No? El 8 ¿Qué celebramos? El Día de las Mujeres Claro El 8 de Marzo Van a ser las aduladas Bueno, están siendo aduladas toda la semana Me parece genial Hoy aquí todos los días Todos los días Hoy es martes 6 de Marzo, ¿correcto? Pasado mañana Mira acá Un poquito más Venga para acá Color Ahí está Meo Brasil, ¿no? Verde, amarelo Verde, amarelo La verde, amarelo Un poco de sal Un poco de sal Que no puse Ojo No puse sal Cuando estaba viviendo la yuca ¿Ya? Entonces por eso le está poniendo bastante ahora Y eso es todo ese paso, miren Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a amasarla bien Hasta que dé el punto Puestra que se esfríe un poco Para saber si puedo enrollarla o no ¿Ok? Muy bien Entonces vamos a quedar aquí Amasando esta yuca Recapitulamos un poquito Necesita yuca hervida Hervida Necesitamos también un poco de perejil Perejil y palillo Palillo Y sal Sí, y sal Y luego podemos rellenarlas con queso Como que bien lo decía Y tocino Recalcar Entonces lo que también decía Renato A ver La harina cuando la masa queda pegajosa Mira acá No se puede moldear a gusto Entonces la harina le va a dar esa consistencia La liga La va a dejar menos ligosa, ¿no? Exacto Mira acá Sin nada, mire No tengo nada de harina ni huevo Y no se le pega nada Qué maravilla Ahora lo que podemos hacer después Es usar la harina para pasarla Para que quede crocantita por afuera Y para que quede crocante ¿Ok? ¿Qué le parece? Entonces me quedo aquí Sí, así es Nos quedamos aquí entonces En la cocina Al día Seguimos Amasando esta yuca Claro que sí es fácil y sencillo Tómalo en cuenta Paso a paso Aquí en la revista Así es, mi gente Si usted quiere seguir la receta También entre a nuestras redes sociales Y puede escribirnos también Al número de whatsapp Que usted ya lo debe tener Agendado, ¿no? Por ahí, por su contacto ¿No? ¿Qué tal está? Buenísima de sal Muy bien Buenísima En minutos nada más Regresamos con esta cocina deliciosa Para ver los resultados De croquetas de yuca Ya volvemos Está bien si sos feliz Disfrutar la vida Baila ¡Gracias! ¡Gracias! En este martes Segundo día de la semana La buena música No puede faltar En el escenario del día La revista Le damos la bienvenida Al Combo de Veracruz Un reconocidísimo grupo Que está, por supuesto En nuestra ciudad Y en las mejores fiestas Bienvenidos ¿Cómo están? Muy contentos de estar aquí En Bolivisión Después de mucho tiempo Que no veníamos Sí, qué bueno que nos visiten Muchas gracias por la invitación Vamos a hacer algo de lo nuevo ¿No? Del Combo de Veracruz Se llama Soltero Soltero Esperamos que lo disfruten Y bueno Para contrataciones Puedo dejar el número Muy bien 713-41900 713-41900 Para contratos Ahí para Se vienen muchas fiestas Se viene el Día de la Mujer El Día del Padre Me imagino que el Combo de Veracruz También no debe faltar En sus fiestas Claro que sí Bueno, ahí tienen el número Entonces nos buscan Red social El Combo de Veracruz En Facebook Así nos pueden encontrar Como El Combo de Veracruz Nada más Los chicos impecables Como siempre Saluden por ahí Todos los del grupo El Combo de Veracruz Esta mañana Disfrutamos de la buena música En el escenario Todo el día La revista Linda es la mina De soltero Tragos y mujeres A placer El Combo de Veracruz De soltero Tragos y mujeres A placer Triste es la vida Del casado De un fuerte grito Obedecer Ay, yo de soltero Para nadie Mantener Quiero volver a ser soltero Para nadie Mantener De solterito A placer De solterito A bolichear De solterito A barrantear Toda la noche A coquetear De casadito Para cuidar Cuando la reina Quiera rogar De solterito A vacilar De solterito A bolichear De solterito A barrantear Toda la noche A coquetear De casadito Para cuidar De casadito Para cuidar Cuando la reina Quiera rogar Es que el solterito Lo que se va a tocar La noche Me da La noche Para la discoteca Y a mí me seguíamos Con las hijas Y a las seis Estimaneada Como si nada Me iba a dormir Y a la hora de casar Con mi vida Ya se me ha acabado La discoteca Tampoco por patas Están dejado Voy acompañado Con mi cuñado Con los colados Mira compadre Como he quedado Y esto es para ti Sergio Polpa Tus amigos El copo de Veracruz Los ala Con sentimiento De casadito Y a los ala Con el coñado Y a los ala Y a las seis De solterito Abolichear De solterito Para rantear Toda la noche A coquetear De casadito Boca la pan De casadito Boca planchar De casadito Para cuidar Cuando la reina Quiera rogar De solterito A vacilar, de solterito, a bolichear, de solterito, a parrantear toda la noche, a coqueñar, de casadito, a calapar, de casadito, a planchar, de casadito, a cuidar cuando la reina quiere rogar. A vacilar, de solterito, a vacilar, de casadito, a la noche, a la época, a la discoteca y a mi vecina, con mi calcita, a las seis de la mañana, como si nada me iba a dormir. Y ahora de casado, mi libertad ya se me ha acabado, no hay discoteca tampoco, no va hasta el mercado, voy acompañado con mi cuñado, con los colados, mira compadre como he quedado. Y toda Latinoamérica, baila esta lupia. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles a la licenciada Laura Inés Rivera. Ella es psicóloga y nos acompaña esta mañana para hablar de un tema muy importante como es la educación sexual infantil. ¿Cómo está licenciada? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Caterina. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, perfecto. Nosotros escuchamos educación sexual infantil y tal vez podríamos pensar cualquier cosa. Para arrancar con el tema, si usted podría conceptualizar a qué nos referimos con educación sexual infantil. Bien, es la formación que se le hace al niño acerca de la sexualidad. La sexualidad entendida como un concepto amplio en el que el niño entiende qué es su cuerpo, acerca de qué se compone su cuerpo, trabaja la afectividad, cuál es la relación con el otro. Entonces, actualmente se considera la sexualidad como un concepto mucho más amplio de lo que se creía antes, que era solamente nuestro cuerpo y las relaciones sexuales posiblemente. O cómo yo me identifico, si soy hombre o soy mujer y cuáles son las características que tienen los hombres y las mujeres. Ahora ya sabemos que la sexualidad tiene que ver también con el ser humano en la cultura. O sea, el niño... Las emociones también. Precisamente, tiene que ver fundamentalmente con las emociones y con el concepto que el niño va creando acerca del amor. Porque, por ejemplo, cuando yo empiezo a reconocerme como ser inmerso en una cultura, también empiezo a entender cómo yo amo al otro, cómo yo me puedo acercar al otro, cómo es el afecto. Porque cada familia tiene diferentes estilos de afecto. Correcto. Entonces, pero el niño va entendiendo qué es el amor a partir desde que va naciendo, a través de besos, a través de cuidados, a través de caricias. Entonces, en realidad el concepto del amor se va gestando en el contacto con la mamá principalmente y después con el papá y con su entorno inmediato. En el tema de educación sexual con los niños, ¿a qué edad se recomienda que uno empiece a abordar estos temas? Tal vez cuando el niño está empezando a tener lenguaje, tal vez a reconocer su cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Bien, es importante que desde el minuto cero se empiece a abordar el tema de la educación sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño vaya conociendo su cuerpo, vaya conociendo cuáles son las partes públicas de su cuerpo y cuáles son las partes privadas de su cuerpo. En este sentido es súper importante el trabajo activo de los papás, porque no sé si vos sabías, Caterina, pero la mayor cantidad de violaciones hacia los niños tienen que ver en las esferas familiares. O sea, no es que una persona extraña se acerca y comete algún tipo de abuso contra los niños, sino que personas inmediatas a la familia tienden a abusar de los niños. Entonces, en ese sentido es importante enseñarle al niño que hay ciertas partes privadas del niño que nadie las puede tocar. No las puede tocar el papá, no las puede tocar la mamá, no las puede tocar ni el tío, ni el abuelito, nadie. Entonces, en ese sentido es importante desde que los chicos están aprendiendo el lenguaje que empiecen a entender que este es mi cuerpo y algunas cosas son solo mías. Correcto. Entonces, tal vez, como usted bien lo decía, yo tratando un poco aquí de resumir esto que está diciendo, cuando el niño empiece a poder tener una mínima interacción, tal vez con pequeñas palabras, decirle tal vez, no es cierto, nombrarle cuáles son sus partes íntimas. Sí. Es muy importante. Y también explicarle que es mío y que nadie lo puede tocar. Y si a alguien se lo toca, él tiene que avisar. Perfecto. Por otra cosa, para los padres que nos están escuchando en casa, ya sabemos cómo tenemos que empezar. ¿Qué pasa tal vez ya para un niño de 5 a 7 años? ¿Cómo vamos escalando en esta conversación con ellos? ¿Qué otros puntos son claves? Por ejemplo, a esa edad, los niños ya empiezan a preguntar por qué. El por qué de todo, por qué mamá, por qué esto. Entonces, también van a empezar a preguntar por qué los niños vienen al mundo. Correcto. Entonces, también es importante desmitificar y explicar de la manera más honesta posible este tipo de cosas. Siempre reforzando que, por ejemplo, cómo los niños vienen al mundo, cuáles son nuestras partes privadas, que, por ejemplo, los niños empiezan a ir a escuelas, van al tenis, van a fútbol, van a básquet, también que tienen que tener cuidado, que tienen que empezar a respetar sus propios límites y también respetar los límites de los demás. ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo estar tocando partes privadas de otros niños. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, en irles enseñando a los niños. Y lo que te decía antes de que salgamos al vivo, mientras la familia genera más tabús respecto a la sexualidad, lo hace más ineficiente al niño con respecto a esto. ¿Por qué? Porque si yo le digo no, no, no a todo, pero nunca le digo sí a qué, entonces el niño no sabe, o sea, no se puede dar por sentado que el niño aprende determinadas cosas. Si la escuela y la familia no trabajan de manera activa en enseñar y promover la salud sexual, entonces es muy difícil que el niño lo intuya solo. Perfecto. Licenciada, para finalizar esta entrevista, si usted pudiera mandarle un mensaje a todos esos padres de familia que nos están escuchando y tal vez no habían tomado en cuenta la importancia de abordar el tema de la educación sexual infantil. Ok. Les pido, por favor, que empiecen a estudiar. Hay un montón de material bibliográfico en internet referente a la educación sexual y cómo uno le puede explicar de la mejor manera a los niños que a pesar de los miedos o las inseguridades que a veces nos genera el tema de la sexualidad, lo importante es ser honestos, es formarnos y promover la salud sexual y reproductiva porque mientras más nosotros como padres sepamos acerca de estos temas, también vamos a ser más competentes para prevenir y para promocionar relaciones saludables de nuestros hijos. Muy bien, perfecto, agradecemos mucho su presencia licenciada, la esperamos en otra oportunidad. Gracias a vos, Caterina, un gusto estar con ustedes. Muy bien, mientras tanto nosotros continuamos con más del Día, la revista. Muy bien, gracias por invitarnos a tu cocina, estaba esperando que me inviten. Lo que pasa es que estaba una mujer muy ocupada informando a la chica, informando, divirtiéndose con los hijos de todo. Puente, no, un poquito, por favor, ¿en qué proceso vamos? Bueno, estaba haciendo la masa para nuestra croqueta, yuca, palillo, perejil y sal. No puse harina, tenía un tipo de harina, ¿ya? Y yo voy a arreglar con tocino y queso, voy a hacer una con queso primero, mire, agarra una porción de la masa, que no se preocupe, no se va a pegar. ¿El colorcito por qué? Palillo, palillo. Palillo. Es esto. Ah, muy bien. Es un condimento, ¿ya? Perfecto. Pero pueden poner colorante, el que les guste más a la gente, ¿ya? Ya de su preferencia, digamos. No se peguen las manos. ¿Por qué? O sea, no puse nada, la yuca está en un buen punto, entonces nada más. Vamos a hacer una con quesito, ¿sí? Para que vean cómo lo estamos haciendo. Nunca se prende o tal vez si se llegara a prender ponemos un poquito de harina. Sí, si se prendiera un poco de harina, pero ya sabes, la yuca está muy bien. Miren, un brazo de queso, más o menos un finger, un dedo. Un dedo. Un dedo, ya. No, es porque sonó como el chicken finger, ¿no ves? Chicken finger, sí. Ah, señor productor, no sé así. Es que usted pregunta, ¿con quién está hablando? ¿No hablando con la voz de arriba? La voz de más allá. Mira, bueno, esta con queso. Vamos a hacer una con... Esta va con queso. Miren, con tocino. Este es un tocino, obviamente... No alcanza para queso y tocino al mismo tiempo. Oiga, mira, mira ese bacon o tocino. Sería un mix de amos, ¿no? Miren, precocido ya, o sea, bacon o tocino. Sí. Vamos a hacer una con bacon y queso. Mira, vamos a hacer bacon y queso. Vamos a cortar más delgadito el queso. Claro, que tenga la combinación de ambos. Miren, tocino. Qué bien ese bacon. Tocino y queso. Miren, tocino. Ay, ay, ay. Ya. Dejo aquí. Imposible quedar mal eso, ¿no? Buenísimo. Mira, una porción un poquito más generosa. Es una excelente sugerencia si usted quiere evitar de comer pollo, algunas carnes. Entonces, también haga esto que sería, estaría acompañado de, ¿qué? Más o menos un arrocito, una ensalada. Esto puede ser un arrocito, una ensalada. Yo estoy haciendo ahorita unos vegetales al horno para acompañar eso. Queda muy bien. Yo les consiento siempre a mi gente. Miren qué bonito. Eso queda un croquetón. Buenísimo. Ahora vamos. Vamos a hacer lo siguiente. Aceite caliente. Ya. Muy bien. Ahora, opción A y opción B. Puedo pasar por harina para freír. Ya. Para que quede un poco más sequito. Nada más. Una con harina. Quito el exceso y vamos. Aceite caliente y que la fuerza nos acompañe. Y uno, y uno sin harina. ¿Será que hay diferencia? No sé si hay diferencia, pero vamos a hacerlo. Experimentemos. Experimentemos, ¿no? Uno más acá. Son croquetas de yuca. Croquetas de yuca para martes. Al norte, por favor, la receta. Saben también que eso puede ser una picada para la reunión de amigos. Claro. Y eso la pueden, otra cosa, la pueden hacer y dejar en la heladera. Y preparar un día anterior y dejar en la heladera. Queda fantástico. ¿Ya? Tres. Vamos a poner esas cuatro aquí. Se conserva muy bien entonces en la heladera. Bueno. Ya está. Lavo mi mano. Ya lo saben, entonces pueden preparar ustedes también sus croquetas de yuca en casa. Es una excelente preferencia para el mediodía. Con la salsita verde. Ah, la salsita verde. ¿Va a ser alguna salsita ahora? Hoy va a ser una salsita, una normal, clásiquita nomás. Muy bien. Pero con la salsita verde. Voy a estar pendiente entonces de sus recetas. Por ahí le hago la salsita verde. Porque yo hago toda la salsita. Me da tiempo, me da tiempo. Vamos. Bueno, ya volvemos entonces. Me volvemos. Croquetas de yuca en la cocina de Alía, la revista. Ya volvemos. Y en tus ojos negros y en tu risa ves. Estamos viendo la revista Alía. Vamos a hablar de la demanda marítima porque son diferentes sectores que se juntan y más bien apoyan al banderazo que ha propuesto el gobierno. En este caso, los universitarios, los jóvenes, están apoyando este banderazo universitario. Así lo han denominado. Nos acompaña Brenda Segovia, representante de los profesionales jóvenes, y Luis Perales, estudiante de la Facultad de Agronomía. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Bolivisión. Juan, cuénteme, por favor, están invitando a los jóvenes a participar del banderazo universitario. ¿Cómo lo pueden hacer? Este miércoles 7 de marzo, es decir, mañana. Sí, exactamente. Nosotros como universitarios estamos apoyando a esto que es la demanda marítima. Todos los sectores de la Facultad de Ciencias Agrícolas, los abogados, lo de secundaria igual, y así diferentes tipos de sectores que nos están apoyando en este tema. Luis, ¿dónde se van a juntar? ¿En qué lugar mañana? Estamos el día de mañana a las 11 de la mañana en los módulos, como todos lo conocen, el Curichi. ¿En la zona del Curichi Universitario? Exactamente. ¿En los módulos? Sí. ¿Qué actividad van a haber en ese lugar? Van a haber artistas culturales, invitados especiales también de diferentes tipos de ballet de la universidad, todo eso. Perfecto. Brenda, en este caso no solo los universitarios están participando, también estudiantes de colegio, usted me ha mencionado. Sí, si bien esta actividad se ha ido sumando varios sectores, estamos contando con la participación de la Federación de Estudiantes Secundarias, contamos también con el apoyo de la Confederación Universitaria Boliviana, a la cabeza del compañero Remberto, él se está sumando a la causa. Están también los sectores profesionales que estamos alcanzando, están igual los jóvenes abogados, el movimiento de jóvenes abogados que está viniendo. Tenemos los grupos de danza que se han sumado espontáneamente, que van a estar participando el día de mañana y así muchos otros sectores que están viniendo a apoyar esta demanda justa que tiene el pueblo boliviano por una salida soberana a las costas del Pacífico. Yo le consulto muy rápido, Brenda, ¿qué papel juegan los jóvenes en esta demanda marítima que ya el 19 de marzo comienza con su fase oral? Bueno, nosotros como jóvenes estamos apoyando de dos maneras. Una, vamos a hacer nuestro aporte simbólico de un buen pedazo, bueno, el aporte al banderazo que va a ser de 50 metros que lo vamos a integrar el día de mañana. A las autoridades correspondientes que van a llevar todo lo recolectado de las instituciones de aquí de Santa Cruz hacia La Paz. Lo vamos a entregar de manera simbólica el día de mañana. Ese va a ser como cierre del acto porque vamos a empezar con danza, van a estar artistas jóvenes de la universidad que van a cantar igual las canciones oficiales del mar. Y como cierre del evento nosotros vamos a entregar nuestro aporte al banderazo y también estamos nosotros empezando una campaña de concientización a los jóvenes. Que sepamos que a partir del 2013 el gobierno está implementando políticas de esta política de Estado para recuperar una salida soberana al mar. Ya a partir del 2013 ya no solamente recordamos la pérdida o el lamento de haber perdido el mar, a partir del 2013 ya se ve una esperanza de poder tener una salida soberana a las costas del Pacífico. Y vemos con buenos ojos todas estas demandas que se ha ido dando. Ya la Corte Internacional se ha declarado competente, ya van a seguir la segunda fase. Y eso los jóvenes tenemos que conocerlo, tenemos que saber y tener conocimiento para que no otras personas están diciendo que lo toman como mito o algo que es fantasía. Pero está justificado, argumentado de manera bien sostenible. Tanto así que la Corte ya se ha declarado competente, así que ya se vienen los próximos alegatos que nosotros vamos a estar al pendiente como jóvenes. Brenda, muchas gracias. Luis también, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a recordar que esta fase oral empieza el 19 de marzo. La comitiva boliviana estará el presidente Evo Morales junto al gobernador Rubén Costas y el gobernador de Chuquisaca, entre otras autoridades también y movimientos sociales que llegarán hasta la Corte Internacional de Justicia en los Países Bajos, en la ciudad de La Haya. Gracias a nuestros amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable. Gracias por invitarnos. Seguimos con más aquí en Bolivisión para usted. Así es Alexis, continuamos con más porque estamos de vuelta con el Combo de Veracruz. Estamos con Michael aquí, a quien quiero preguntarle, ¿dónde se presentan los fines de semana? Bueno, estamos rotando por diferentes lugares, mejores discotecas. Y estamos también con viajes. Por ejemplo, esta semana, el fin de semana, el día sábado, vamos a estar en la ciudad de Montero, en la discoteca de Leite. El día viernes vamos a estar aquí nomás en la Peña del Portón. Perfecto. Michael, si la gente quisiera seguirlos para saber dónde pueden escuchar su música, bailar sus ritmos, ¿tienen alguna página de Facebook? Claro que sí, nos encuentran solamente como el Combo de Veracruz, sin oficial, sin nada, solamente el Combo de Veracruz. Perfecto. Y ahí está toda su información. Ahí está la información, los lugares donde nos vamos a presentar, los teléfonos de contrataciones también. 18 años tienen ustedes ya de conformar este grupo. 18 años con el Combo de Veracruz, es una carrera bastante larga y bueno, con mucho éxito, gracias a Dios. ¿Con qué nos van a deleitar ahora? Vamos a hacer una canción que se llama Si no es muy tarde, una de las nuevitas, nuevitas. Es muy tarde, perfecto. Y todo mundo a bailar con esta canción Si no es muy tarde del Combo de Veracruz. Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé del placar La camisa vieja que yo más quería Que tú no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas donde tú solías En la vieja mesa junto al pentanar Y el portarretrato a la fotografía Donde me besaba Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Si cuidaste el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Esto es el alcohol y el Combo de Veracruz Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran bases al café Y ahora que mis manos vuelven a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que mentí con besos por tu calle Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobarde Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Qué rico, delicioso plato el que vamos a probar hoy! Croquetas de yuca. A ver. Más camba que la yuca. Más camba que la yuca. Dejemos que Alexis y Katerini degusten hoy, porque están volviendo. Oye, primera aparición en la cocina hoy, señor padre. Señor padre. A cocinar, a cambiar pañales, a la leche, todo. No he dormido tres días ya. ¿Cómo se siente Alexis en esta nueva etapa de su vida? Con sueños. Quiero decirle algo, me gusta que sea papá. ¿Por qué? Me gusta que sea papá. ¿Está sufriendo o no? No, no, no. Está disfrutando. Está feliz. Mira. O me enero ha venido con una corbata rosa. A ver las ojeras. ¿Tiene ojeras o no tiene ojeras? No, 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 dormido dos, tres días, cuatro días. ¿Qué va a pasar Alexis? ¿Ah? ¿Qué comentaba mi colega también? Está hermosa, ¿no? La bebé está muy... Y de aquí hasta el resto de su vida. No, de verdad. Es la princesa de sus sueños, ¿no? No, sin duda alguna. Mariali, te amo mucho. ¡Aww! Nos la reciba a todos en la cocina al día. Para la gente que sabe, mi esposa me regaló una bebé muy linda el día martes. Por eso no vine esta semana y he pedido vacaciones. Y mañana, siete, vamos a conocer a Santiago. ¡Ay, sí, Santiago! Exactamente. El día de la revista. Sí, Fabi, Fabi, un día muy especial para nuestra Fabi mañana. Le mandamos un saludo, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de la revista al día. Le deseamos mucha suerte. Sabemos que va a salir todo muy bien y que ese bebé también va a salir. Van a ser muy sano, muy hermoso. Amén. Como la mamá, ¿no? Todas las bendiciones para Fabi mañana, entonces. Y felicidades también para la esposa de Alexis. Está hermosísima, Mariali. Preciosa. Ahora disfrutamos la familia. Vamos a degustar ahora. Salió hermosa como el padre. Eso lo leí en un mensaje que por ahí le escribí a Alexis para felicitarlo. ¿Cómo se llama esto, Renato? Croqueta de yuca. Croqueta de yuca. Escúcheme, le voy a decir eso que está en casa, ¿ya? A ver. Oiga, no se lleve todo el queso. ¿Cómo se salió? Escuche. Vamos a ver el siguiente. Esa receta yo le recomiendo que la hagan también en el horno, ¿ya? Inténtese en el horno, puede salir. ¿Eso es barbacoa, no? Está caliente, yo sé. Es barbacoa. Barbacoa. Mi favorita. Y la... A ver, ¿cómo se dice tocino en inglés? Bacon. Bacon. ¿Cómo se dice yuca en inglés? Yukon. 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 No, 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 porque la gente aquí nos mira con seriedad. ¿Cómo se dice yuca en inglés? A ver, voy a probar, voy a probar con bacon, ¿no? Ah, yuca. Yuca. Ah, yuca. No, ¿cómo? ¿Verdad? El señor productor está muy cómico el día de hoy, me muero. Oye, ayúdenlo cortado, por favor. Ahí vamos a probar. Qué rico, hágalo en su casa, por favor. Están deliciosas estas croquetas. Ay, 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 mamá. Muy buena. Muy buena. ¿Qué tal? A ver, ahora, deja, ya probaron. Pase, Renato. Si están todos vivos, significa que... Renatinho. A ver. Oiga, Renato. Por nada más, quiero otro pedazo. Ay, no puedo. Solo una cosa. A ver. Renatinho. Renatinho es el Ronaldinho en la cocina. ¿Qué tal quedó la salsita? Recuerden, señor, señora, 36 masticadas es lo recomendable para que se pueda digerir bien el alimento. Dios mío, me perdí esa información yo. Yo también. Está muy rico, como siempre, Renato. Usted hace cosas deliciosas. 36. Muy fácil para que lo hagan en casa también. Está rica. Muy rica. Está riquísima. No se olviden, en la página de Alía, la revista, SSZ, siga paso a paso. Lo importante es que disfrute con la familia y haga esta receta que quedó espectacularmente. Voy a enseñar a hacer un 10 vegetales a los nuestros, me quedaron rico. Sí, está rico los vegetales. Gracias por acompañarnos, feliz martes para todos. ¿Que se acabó? ¿Se acabó? Sí. No, pues, ¿cómo ha sido? La cifreo corta la mañana, usted, ¿no? Yo pensé que el desverde sería un 5 minutos eso. Es que eso pasa cuando se la pasa bien. Ah, bueno. Es por eso. No podemos quedar, no se preocupen, presidente. Muy bien. A ver. Vamos a... A ver, mira, es que... Esta de acá. Mira que belleza. Miren, ay, ay, mamá. Con que está esta? Esta está esta. Ahí está. Ah, con que... Ah, con que... Ah... Ah... Delicioso. Con queijinho. Eu quero esta. Eu quero esta. Ah... 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 How do you say que es en inglés? Por favor, les pido que pensemos a hablar español. Nos van a mandar un memo de la Real Academia de la Lengua. Señores... Por destruir... Oye, por destruir el castellano. Oiga, quedó espectacular Te gustó, de verdad, tu receta Muy bien, con la salsita Increíble Se puede combinar con otros rellenos también Carne, jamón ¿Y cómo haría? ¿Qué le pondría? No sé, yo experimentaría, la verdad Tendría que ver qué tengo en mi ladera Que le envía la receta Paso a paso Se le puede poner atún también, ¿no? Muy rico Hay troquetas de atún también, ¿no? Ahí está Hay de todo, usted pásala bien nomás Siga comiendo Aliméntese bien, porque no dormir y no alimentarse No queremos que se nos enferme Así que vamos a alimentarnos Muy bien, como siempre hemos dicho Agradecemos tanto su presencia Bendecida semana para todo mundo Muchas gracias, hasta mañana Chao, feliz martes Chau Santa Cruz Chiberiamos domani, hasta el de mañana ¡Gracias! 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 Si a la noche te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar ¡Gracias! ¡Gracias! Claro como el rayo del sol Que entra en mis ventanas ¡Te siento! Fuerte como el viento Que sopla en la madrugada ¡Deseo! Que al abrir mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo Y no pueda dejarte mirar ¡Gracias!